¿Qué está pasando chavalón? ¿Qué está pasando? ¡Qué rollo de pies! Bienvenido al stream Vamos a empezar la semana a gusto A gusto, echándole todos los pinches huevos, güey Del gallinero Del oro huevudo Del oro huevudo, gente ¡Qué pedo, chat! ¿Cómo están, güey? Todos dejando la reacción, güey Quiero ver si funciona la madre que acabo de poner ahí a la izquierda, güey Funciona, ¿sí o no? Vamos a ver si funciona Vamos a ver si salen sus nombres en la pantalla cuando dejen la riri Claro que yes Obviamente, rambogro Obviamente, rambogro Rambogro, ¿sí funciona o no? No, no funciona, mi gente A ver, dejen la reacción, güey A ver Estrellas, idoles, reacciones Ok Ahí debió haber funcionado Ahí estamos, gente, gente Bora Ya funciona, güey Estamos unos genios, mis panas Estamos unos genios, güey ¿Qué dice, mi gente? ¡Gracias, güey! Comentando Comentando ¿Qué rollo, pai? ¿Eres el Dobby de Warzone? Güey, ¿por qué soy Dobby, güey? ¿Qué hice yo para merecer esa falta de respeto, güey? Oh my god Se ve medio... Se ve medio borroso Son mis ojos, güey Se ve medio borroso Son mis ojos, güey Ya todos jodidos, güey I don't know, men Vamos a 160 de ping, güey ¿Qué? Vamos a 160 de ping, chat Qué pedo Qué pedo, gente Vamos a 160 de ping, chavales ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gente, nos vamos a Los Ángeles No se crean, güey, no ¿Qué rollo, chat? ¿Cómo anden, güey? ¿Alguien no tiene ahí una visa, güey? Una visa ahí que le sobre, güey Un viaje... Un boleto de avión a Los Ángeles No No, pura casualidad, no ¿Qué rollo, güey? No, pues no había aprendido desde el verde Desde el verde Y muchas gracias a todos los que estuvieron en el cumpleaños Apoyando duro, güey Andamos frescos Un poquito más viejos 22 years 22 years, hermanito De vida, güey Sabrosa Vida sabrosa Aquí en el pantanazo, güey Salió un... Salió un subfusil ese De... De las bases explosivas Son como flechas Y luego salió un nuevo bundle Nos lo acabamos de pichar, güey Traigo un nuevo gesto Traigo un nuevo finisher Traigo un nuevo... Reloj Damn Las manotas del pinche Rambogro, güey Ahí nomás ¿Qué más traía, güey? Un nuevo finisher Ahorita lo vamos a calar Y el bundle venía con la fara Que la voy a estar usando, obviamente De lejos Y... El subfusil no me acuerdo cómo se llama, güey Pero es el explosivo ese, güey No lo tengo de que le hableado el cul Pero sé que está bueno, güey Ahorita les quito de que la pantalla Esa de los likes Tranquilas, tranquilos Yo... A ver, espérame Déjenme quitar esa madre Ahorita lo quito, ahorita lo quito Tranquilos, tranquilos Ahí está ¿Cómo ven el juego, chat? ¿Se ve normal o se ve diferente, güey? ¿Cómo lo ven, güey? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien o no se ve bien? A ver Díganme si se ve bien ahí Y luego díganme si se ve mejor, güey Así Ok, ahí está normal Esto es con el... ¿Qué? ¿Cómo se ve mejor? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Pero ¿cómo, mi gente? ¿Cómo? La madre Mamala, damaseno ¿Cómo se ve? ¡Oh, shit! Hombre, Sato está bien perdido, güey Granadita de suerte Granadita de suerte No 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 hay bolas en el chat, güey ¿Cómo se ve mejor entonces, chat? Ahorita le pongo el otro filtro de que más controlado, pues A ver si les gusta Pero según yo se ve bien, güey Luego le pongo el filtro y dicen que se ve acá muy filtroso, güey No quiero que sea muy filtroso, güey Pero miren Más o menos el filtro realmente No me acuerdo ni cómo era, güey, la verdad Pero digamos que era por ahí, ¿no? ¡Ah! No No, ni de pedo Ok, ¿cómo se ve mejor? ¿Así? ¿Así? ¿Verdezote? ¿O gris óseo? Bueno, no Está ahí en el between Ese es así, verdecito Y ese es normal Verdecito, normal Verdecito, normal ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? El bom, 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 bom Grisoso Sin filtro Verde Grisoso Normal A mi hora dice normal, creo, ¿eh? Todavía están a tiempo de arrepentir ese chat Mira, este es el subfusil El que les dio Lo mejoraron recientemente Aparte Le aumentaron las balas que tiene el cargador Antes creo que nada más tenía 40 Pues no era muy buena opción, güey Pero ahora sí Sí es muy buen subfusil Más o menos para que vean cómo dispara Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien ¿De dónde eres? De Saltillo, Coahuila, carnal No sé si le dejé el filtro puesto, güey ¿Sí? No Ok, ahí está normal Lo voy a dejar normal, güey Algo bien Me quito esta madre Eh... Reaction Ok ¡GAMERO! Gracias, Alan Olivera Por la Subway Bienvenido a Logriza Mucha suerte en el sorteito de la PC Gamer Sobre todo, bienvenido a la community Bienvenido a la community, papay Quiero ver los bienvenidos para mi compa, Alan Buen día, Oro, ¿qué tal la cruda? Nah, nah, nah Tranqui, tranquilo Oro no hace eso Esperan, déjenme acomodar un poquito el monitor Para leerlos mejor, güey Ahí estamos Javier Cordero también Muchas gracias por esa sub, papi Bienvenido, güey Ya tú sabes, ya tú sabes Bienvenido, papá ¡GAMERO! Gonzalito Muchas gracias por esa sub también Raza Recuerden que tenemos el sorteo, güey De la PC Gamer, güey Pendiente Se va a hacer a principios del siguiente Este mes, güey Si quieres participar, güey Con una PC Gamer De un presupuesto de alrededor de 25 ¡Uh! 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 Ahí te va, papi Papá cocida No sé si le di arriba, güey Ok, bro ¡Ah, qué desgraciado! ¡El damaseno! ¡El damaseno! ¿Por qué todavía tengo un batido arriba, güey? Ya saben, chate Tenemos el sorteito pendiente, güey Si quieres participar Nada más tienes que ser colaborador PC de 25 mil pesos, güey Alrededor Un poquito más Un poquito más Un poquito menos No, un poquito más Un poquito más con suerte Y Tres Calduri Modem Warfare 2 Papá Ahí no más, güey Ahí no más Cuatro premios Tres mamalones Uno grotesco, güey Carelli ya está participando Carelli Ruiz ya está participando Ya estás participando tú Adolfo Cisnero ¿Verdas por los tres meses, bro? Dímelo Leonardo Pa Qué rollo, mi papá Muchas gracias, papá Por esas 75 Te hago más que a mi viejo Ya esperaba tu directo Aquí andamos, viejo Aquí andamos Aquí andamos, papi Aquí andamos Yo también te quiero, carnal Muchas gracias por estar aquí, güey Bonita mañana Bonito inicio de semana también Güey, what the fuck? Nice Feliz cumpleaños Ya fue, pero Mejor tarde que nunca Güey, mi Adelberto Eso le digo a mi prima De que hay que salir algún día Yo sé que todavía no me ha dado la oportunidad Pero el chance de un día se hace Muchas gracias Gene Carlos Por esa sub Welcome to the Oriza, papá Welcome Edis a usted, güey Gracias por la suscripción de regalo, güey Ojalá y se le haya tocado a alguien Que se la merezca Besote, mía Edi Muchas gracias por el amor, güey Por el apoyo Y Compa Davis Pimentel Bienvenido de vuelta A esos dos meses, güey Muchas gracias, papá Ya, viejo Ya arreglaste tu silla Ya, güey Ya quedó, ya quedó Bueno, la verdad es que, güey Me fui, güey Me fui Me fui a un rancho, güey Me fui a un rancho el fin de semana, güey Andaba ahí Este, conectándonos Con mis ancestros Oros, güey Y cuando regresé al cuarto, güey Ya estaba Menos en desmadre Y la silla ya estaba arreglada, güey Fue un milagro Nada, no sé quién fue, güey No sé si fue mi carnal, güey O mi O mi jefecita, güey Que se tiró el paro, güey ¿Se puede participar? No, no sé No sé qué le pusiste, padre No alcanzo a leer, güey Alcanzo a leer Vuelvelo malo 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 Por favor, papi Este subusil es muy extraño, güey Muy raro, güey No sé si es porque voy a casi 500 de ping, güey O por qué Pero se siente raro, güey Bien, bien raro, güey Si alguno de ustedes ya lo usó De agua entiende a lo que me refiero, güey Tiene una sensación bastante extraña Güey, no hay nada que agarra No hay nada de gente aquí, güey Vamos a agarrar un contatillo De este mamalón Tu hermano no juega Ah, sí juegan Tengo dos hermanos Los dos juegan Eh, pero no juegan mucho Warzone Juegan otras cosas Primera Rambogra Vamos a ver si le puedo hacer el finisher a este güey Si no, hay que estar pendientes Para hacerle el finisher a otro, güey Porque lo acabo de pillar Mámala Está bueno el subfusil, la neta Está bueno Y cambia de color Y luego el gesto, güey Que venía con esta madre Creo que es este, güey Es como si Mámala, mámala Mámala, papi Mámala Ese es el gran gesto, güey La verdad está a dos, tres, ¿no? Está chido, güey Cuando vea a Don Lukey en persona Mámala, papi Mámala Ni pedo, gente Lo tuve que quemar aquí en directo Viene esta, güey Viene la fara que traigo también Está chido Gente Uy, güey Me tardé mucho en matarlo Ok Rambo Rambo Oh Damn Uh Uh Es navidad, gente Es navidad, mi gente Qué rico, mamón Me tardé una eternidad en matarlo Pero no sé si es por el pingo Qué pedo, güey Mámala, papi Andamos demasiado duro Andamos demasiado duro Andamos rompiendo, mi gente Vamos por ese dato del bounty Está chido el finisher, güey La verdad está chido, güey El gesto me dejó de ver What the fuck Le estoy dando un beso al micrófono, güey Uy Uy ¡Córrele! ¡Oh! Le estoy haciendo un finisher en el aire, güey ¡No! ¡Oh! ¡Al huevo, güey! ¿Qué dijo, güey? ¿Qué dijo, güey? ¡Oh, my God, güey! ¡Qué pedo! ¿Y ese fuego? Están pasando cosas Cosas que poca gente sabe, güey Le está haciendo el finisher en el aire, chat ¿Qué pedo, güey? Así no es, güey O sea Un bug, pues O sea, compren el finisher Si quieren que va a ser en el aire todo El dato es bueno, güey Buenísimo Es que es buenísimo Lo persigo en el coche Es buenísimo, gente Es buenísimo, güey ¡Se mueve al ocareli, güey! ¡Se mueve al ocareli! Me tuve que pelar, güey Le tuve respeto al viejo, güey Era de rango alto, güey Alucin de rango alto, güey Una abraza a Venezuela, Luis Déjame, muevo más el monitor, papi Porque no te puedo leer, güey Ándale, mándale Muchas gracias, Luis Por esa 75 Ahora está Venezuela, pay Para salvar a un niño ¿Cómo dices, manu? ¿Cómo dices, pai? Que no te entiendo Gus, gracias por las 75 Oro, God Dímelo, marr JC Dímelo Aceré ¿Qué vuelta? Que dice Jaycer Dímelo, papá Trino Lara, güey Un año y siete meses De colaborador, güey No, güey Déjame, le pongo un oxo Un altar, güey Un altar, papi Muchas gracias, Trino Un año y siete meses, güey Que se vean los bienvenidos En el chat Let go Let go, let go Uno de los ogritos Uno de los ogritos Más viejillos, eh O sea, en el buen sentido En el buen sentido Experimentado No, viejito Experimentado Vivido, güey Sabroso Añejo, güey Añejo a las barricas, güey De madera, güey Que crecen ahí En los manantiales, güey De Perú, güey Nah, me pasé, verga, güey Le puse un pinche oxote, güey A ese dato ¿Qué? Está todo bien ¡Oh, es el buenísimo! ¡Es el buenísimo! Es el alucín rango alto, güey Cuidado, güey No todos los días, gente Se pelea contra un alucín, güey De rango alto, güey Hay que tener mucho cuidado Vamos dejando la reacción, mi gente Ya está funcionando, chanclín Ni de pedo Ni de pedo, mi gente Ni de pedo, güey Me dijeron que ya lo habían arreglado, güey Los de Facebook, güey No les creí, güey ¿De verdad? ¡Alucín! ¡De rango alto! Así le alcanzo a hacer el finisher, güey Córrele, mamior Córrele, mi amor What the fuck Córrele alucín ¡Córrele alucín! ¡Córrele alucín! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Correle alucín! ¡Correle alucín! ¡Ja, ja, ja! Ponte la placa Ya, 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 ya El vato Uf, uy, wey, casi me pelo, wey No, 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 papi, nada, no Uy, wey, casi me levó Uy, wey Es verdad, es verdad Estuviste cerca, papa Estuviste muy cerca, wey ¿Entonces si les gusta cómo se ve el juego o no? ¿Chanclín regresó? No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. Estamos dejando su signo de admiración. Notify, mi gente, se hace un sorteo, güey, para celebrar, güey. El regreso, güey. El hijo pródigo, güey. El hijo perdido. Alia Chanclino, güey. Estamos dejando la reacción y el Notify se hace un sorteito de 400 pesos o un skin, güey, como el que traigo. Este es su fusil que lanza balas explosivas, güey. Para reventarle la anuela a tus rivales, güey. Chanclín, papi. Chanclín, güey. Un corazón, güey. Oh, me hizo daño, güey. Oh, es que son explosivos. Ya vieron. No entendí. O sea... O sea, por ejemplo, si le disparas a alguien cerca, güey, te vas a hacer daño explosivo, men. Cosas que poca gente... No, back to back. Y yo con... Tanta carne, güey. Yo chimuelo a la vergui, güey. Bueno, se intentó. Vamos, payaso. Tenemos este vato ahí arriba, güey. Está... Está intrínseco ese vato, güey. Ahí arriba. Y el boom, 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 boom. Estamos dejando la reacción, mi gente. Saludos y feliz cumpleaños atrasado, güey. Te saluda Kid CL de Chile. Un abrazo al compa Kid Gonzalo. Muchas gracias, hermanito, por esas 350 estrellongas, güey. Me la pasé con madre, güey. Gracias por mandarme las felicitaciones, güey. No importa. Que ya me han pasado tres días. No te creas, papi. Muchas gracias, güey. La neta, güey. Fíjate que ahora nadie me felicitó, güey. Nomás mi tía. No, güey, bien raro, güey. Te lo juro. No sé, güey. Igual no, no, no. Sí me felicitaron. No sé, güey. O sea, o nadie en mi familia me felicitó, güey. O me mandaron ahí de que felicitación por Facebook, güey. Esas que ya nadie lee, güey. Pero no sé. Es una de las dos, güey. ¿Cuál creen, chat? Gracias, papi. De nuevo, güey. ¿Qué comiste para tu cumple? Ah, fui a cenar con la familia, güey. Una carnita asada. Muy rico, güey. Muy rico, la verdad. Me lo gocé, güey. Me lo gocé bastante. Casi no le subí nada, chat. Tengo que ser más influencer. ¿Les gustaría ver más de la vida personal del oro, güey? ¿Sí o no, chat? No, me vale madre. Pásame la clase de la kilo, güey. Está bueno, pues. Está bueno, güey. Ahí te la paso, güey. Y el boom, 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 boom. ¿Sí o qué? Va, Nel. Rogelio, va. Nel me salta. Era una prueba, Rogelio. Era una prueba y la fallaste, güey. Mods, por favor. Ya saben. Todos los que se llaman Rogelio, güey. Al drenaje. Que acá han tirado un UIV. Yo tengo feria para comprarme otro, güey. Así que andamos muy pudientes, güey. Tengo uno aquí al lado, pero no sé si... Uy, qué bueno que tiré el UIV, eh. Güey, está muy buena la phara, pa' ahí. La phara está muy rota, güey. Mira, watch el beam. Watch el beam. Oh, shit. Me está snipeando, man. Pero no watch el beam. No watch el beam, man. No watch el beam. You're dead, bro. You're dead, bro. Güey, la phara es demasiado, güey. Chac. 3.000 reacciones, güey. Y mato al último a puños, güey. Lo juro, güey. 3.000 reacciones y mato al último a puños, güey. Recuerden que tenemos sorteito, papá. De 400 varos para celebrar al chanclin. ¿El chanclin aquí sigue o no? Aquí sigue el chanclin, gente. ¡Lego! ¡Lego! 3.000 reacciones, güey. Y mato al último a puños, güey. Lo juro, güey. Ya hiciste la rifa de la PC Gamer. Ya, ya, ya. Ya fue, güey. Raymond, al manzar. Gracias por la suscripción, carnalito. Bienvenido, hermano. Suerte en el sorteo, güey. Bienvenido a la familia Premium. No, güey. Todavía no hago el sorteo, pa. Y leer las instrucciones, güey. Ahí sale la fecha. Ah, este vato es el Venado Martínez, eh. El Venado. El Venado Martínez. Nos faltan 50, güey. Llegamos a las 2.500. Dímelo. Babo, babo. Babo, babo. Muchas gracias, babo. Por esas 200, güey. Saca a la Pantera. ¿Se acuerdan de ese pedo, güey? No, güey. ¿Quién se acuerda de la tragedia de la Pantera, güey? La mayor vergüenza, güey. Mi vida, güey. Me pasé, güey. Nadie me pasé, güey. O sea, todavía me da pena, güey. Y yo no soy muy penudo, güey. O sea, unos 6 centímetros y ya, ¿sabes? Y todavía me da pena, güey. Ok. Tenemos al Venado Martínez aquí, güey. ¡Cuidado con el Venado! Ahí viene el Venado. Ahí viene el Venado Martínez. ¡El Venado Martínez! Oh, my God, güey. Big F en el chat, güey. Por el Venado, güey. Lo siento, Réplica. Lo siento, mi Réplica. Se viene, gente. Se viene. Ya Merito, güey. Ya Merito se logra, güey. La Winarda. Número uno, güey. Number one en el stream. Mele, mamela, neta, güey. 3.000 reacciones e intento matarlo a puño, chat. 3.000 reacciones, güey. Venga, güey. Ya Merito llegamos. ¿No era él, güey? Claro que sí era, güey. Aquí tengo su stream aquí al lado, güey. Mira, me acaba de mandar mensaje a Whatsapp, güey, el Venado. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me mataste? Güey, te dije que fue el Venado y ya me mandó Whatsapp, güey. Es Win con puños y llevamos a las 3.000. Sí, güey. Si no, no. Me tengo que fresear, güey. Bestia, güey. Como que a veces siento que pega y a veces siento que no. Como que a veces los atrapa bien, cabrón, güey. La fara, güey. Ase se me van. Yo creo que está uno y uno, güey. Uno y uno, güey. Tengo un UV. Todavía no lo voy a tirar. 3.000 reacciones, chanas. 3.000 reacciones. Y lo intento empinar. ¡Ay, cabrón! A puños. Ay, güey. No brinqué. Ok, güey. Vamos a tirar UV. Ok. Güey, está demasiado rota, güey. Está demasiado rota, güey. La fara, güey. ¡Dale, dale, su madre! ¡Oh! ¡La gana patita! ¡Lo pistolea! Hecho cagada, güey. One v one situación, güey. ¿Se quiere la win a puños, sí o no, güey? Obviamente, la win a puños se hace arriesgarla, chas. No trago stunts ni nada, güey. Pero si ustedes quieren que comprometa, güey, la victoria, güey. Por algo épico. Saben que yo estoy dispuesto, güey, a hacerlo todos los días de mi vida, güey. Lo molestas, güey. Vamos a quitarle las placas poco a poco, güey. Me tiró un precision, güey. ¿Quién sabe a dónde tiró el precision, güey? A varios cientos de kilómetros, güey, diría yo. ¡Ay, güey! Está el sniper. Cuidado con el sniper. Cuidado con el sniper. Ya no tiene placas, güey. Wey, por favor, güey. Por favor, chas. ¿Qué? ¿Ok? A varios cientos de kilómetros. La vas a mamar. La vas a mamar, perro. Mira los pinches dedotes del... Güey, a la verga los dedos, güey. ¿Qué son los dedos, güey? También chuecos, güey. Ya no tiene placas, chas. Ya no tiene placas, güey. Es todo mío, güey. Pero necesitamos llegar a las 3.000 reacciones, güey. Necesitamos las 3.000 reacciones, güey. El avioncito, el avioncito. Bora, 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 bora. El avioncito, bora, bora. Tenemos una granada, güey. Más para instraerlo. ¡Pum! Piqueas, piqueas, pum. Ay, güey. Pensé que ya lo había visto, güey. Ahí en zona. ¿Dónde está, güey? Where is him, man? Where is him? Agarra la troquita, lo venado. El Oro Martínez. El Oro Martínez. Agarra la troquita. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Está ahí, güey. Sigue la rotación, güey. El Oro. Buscando el momento oportuno, güey. Ese vato trae el sniper, güey. Si me pones, me paso en la misma. Se acaba el sueño, güey. El Oro haciendo la deep rotation. Deep, deep, deep. Deep rotation, deep rotation a lo FIFA kill, güey. El Oro se ahoga. Se ahoga. Se va a morir el Oro. Pero cambia de asiento. Se mete una steam. Rápidamente retoma el volante. Gente, es increíble, güey. Es el Oro Martínez, güey. Driftea. Ok, güey. Cuidado, güey. Cuidado. Cuidado, mi gente. Ir a la granada. Para la distracción. Ahí viene, ahí viene. Déjalo que venga. Déjalo que venga. Hay que confirmar. Hay que confirmar lo de las placas, güey. No le quiero rurruchar, güey. Si todavía tiene, güey. Un toquecito. Ya no tiene, ya no tiene placas, güey. Es mío. Oh, my God. Oh, my God, bro. Oh, my God, bro. Oh, my God, bro. Sit down, man. Sit down, güey. El Oro, güey. El Oro Martínez, güey. El Oro Martínez, mi gente. Quiero ver esa rirris. Quiero ver esa rirris. Ahí se ven todas sus reacciones, papás. Ahí se ven todas sus reaccioncitas, güey. Déjame esa rirris, hermano. Déjame esa rirris. OK, OK. I got you. I got you, baby. Don't worry about it. OK. No, están malo. Están malo. No, no, sí, ya, 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 ya. Déjame la riris, papi. Shush. Yo, you suck, bro. You suck. Damn. Lego, panitas Lego. Y a 130 pingüey. ¿Qué llevamos? Sorprendente. Sorprendente, güey. OK. ¿Update en playlist? ¿Pusieron Rebeard? No. ¿Quitaron Rebeard? F en el chat, güey. Por favor, güey. Quiero ver esa F gigante, güey. Suki, güey. Por favor, dinos qué hacer, güey. Dinos qué hacer, Sok. No lo sé, chavales. Déjanse mi libro. Güey, vamos a seguir el stream, güey. Consultando, güey. Al dios de dioses, güey. Al mismísimo Soko. Mira nomás. ¡Uh! Mira nomás que galán, güey. Las siguientes partidas, güey. Vamos a estar consultando, güey. Con no sepamos qué pedo, güey. Toki, ilumíname. Toki es de lo más alto, güey. Te tengo, amigo. Te tengo. Gracias por comprar mi libro, güey. Recuerden, chat. Recuerden. Güey. Acabo de comprar, güey. Compré un Control Scoop, güey. Compré un Control Scoop, güey. Watch it. Ahí no llega, güey. Te los voy a enseñar el viejito. La chinga, ¿dónde está? ¿Dónde está el viejito, güey? Güey, ¿what? ¿Mi Control? Güey, ¿dónde está el Scoop? Bueno, ya, fucking. No sé dónde está, güey. Pero bueno. Este es el... Este es uno de los controlcillos que tengo, güey. Aquí hay otros cuantos. No sé dónde está el Scoop, güey. El descompuesto que tengo. Que me duró dos días. Pero me acabo de comprar otro, güey. No es Scoop. Es otro... Es otra marca, güey. Y está bien perro, güey. Está todo costumizado de que todo esto de... Del Guasón, güey. Entonces, si no me gusta... Si me gusta, me lo quedo. Voy a comprar dos. Compré ese que no es Scoop. Y compré otro que es... Compré uno que no es Scoop. Y compré otro, güey. Que no es Scoop. Compré de que... Pero los dos son del mismo estilo. O sea, tienen los paros aquí, güey. Y los tríos recortados. Son lo mismo, ¿no? Pero diferentes marcas, güey. Compré ese. Y ahorita voy a pedir el Scoop. De que lo voy a pedir hoy, güey. Este... Probablemente... Los dos no me gusten, güey. Y si los dos no me gustan... Vamos a sortear los dos para colaboradores... Para el siguiente mes, güey. Pero es que créanme que ese control, güey. Está algo bien, güey. Miren, déjenme les enseñar la foto... De cómo se ve el control, güey. Vean, 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 men. Copy MASH. Shave MASH. Voy a poner aquí en imágenes. Guasón le voy a poner. Guasón. Vean, güey. Está hermoso, güey. A ver si se las puedo poner aquí. Imagen. Car. Imágenes. Guasón. A chinga, ¿por qué no me dejó, güey? Descartar. ¿Qué? A ver, déjenme le tomo foto con el celular... Y luego se los enseño más fácil. Cuidado. Cuidado, cuidado, güey. Vean esto. Vean esto, güey. Ok. Ahí está ya. Cuidado. Se va a ver así, güey. Oh, chinga. Este perro, ¿verdad? Lo pillé, güey. No sé, creo que me llega esta semana. Lo voy a estar probando. Y voy a... Cuando lo esté probando... O sea, va a ser de que como... Voy a estar yo intentando... Ya ven que yo no juego con esas madres, güey. Voy a intentar acostumbrarme. Va a dar como una semana. Dos, tres semanas máximo, yo creo. Este... A ver si me acostumbro a jugar con padres y pendejadas así. Ahorita que, pues... Para prepararnos para el Warzone 2. Voy a andar bien fresco. Y... Y pues voy a... Cuando me llegue, voy a volver a instalar la... La monitor... La monitor cámara. La hand cam, güey. Para que lo estén viendo, güey. Todo el proceso. Y ya digamos que si me gusta, pues bueno. Me lo quedo y sorteo el scuf. O bueno, me gusta el scuf, pero no me gusta el otro, güey. Bueno, pues sorteo el otro, güey. Entonces voy a sortear para el siguiente mes uno para los colaboradores. El que menos me guste, el que menos me adapte. Pero también está la posibilidad de que tenga que sortear los dos, güey. La vez pasada compré uno. No me adapté. Y se me descompuso. Se me cayó y se me descompuso, güey. Entonces esperemos y no vuelva a pasar, güey. I'm alive, still alive. Hay un automaton de ráfagas, men. ¿Qué es eso, güey? Dímelo, Josecito. Gracias por las 45, panita. GGs, güey. Alberto Valderas. Gracias por la suscripción, güey. Bienvenido a la grisa. Y me lo pan a buen inicio de semana. Al pantano, diles que dejen la riri. Jose dice que dejen la riri, gente. Yo no lo digo. Muchas gracias, Jose, por esta 100, panita. Igualmente, buen inicio de semana. O sea, Ángel Ramírez, gracias por las 100 GGs. Buena Winnie, ¿eh? Para empezar. Gente con paltan. Gente con paltan. Con paltan, mi gente. Tienes que ser sub o solo con ser fan destacado. Puede ser cualquiera de las dos cosas, güey. Mira, para participar en el sorteo tienes que ser colaborador o sub. O ser fan destacado, güey. O los dos, si quieres, güey. Este... Y tienes que comentar una vez nada más, güey. Si comentas varias veces te van a desclasificar rápido, güey. Ahí la página. Tienes que comentar la publicación que hice sobre el sorteo, güey. Puede ser cualquiera de las dos. Y luego comentar ese pedo. Chat, ¿ya vas aprovechando que ese pedo de los villanos contra los héroes ya va a ser, güey? ¿Qué team son, güey? Team villano, anti-llano. Team héroes. He visto mucho pedo. Mucho... Mucha disturbia, güey. ¿Por qué dicen de qué, güey? O sea, si ganan los héroes, güey. O si ganan los villanos. No va a pasar nada diferente. ¿Quién sabe, güey? Igual y sí. No creo que nada muy significativo. Pero chance y sí, güey. Si no pasa nada significativo, la neta. Sí va a ser de que una mamada. Pero no creo, güey. Y le hicieron mucho de pedo como para... Que no sea nada. ¿Quién sabe? Villanos. Los villanos le van poniendo una madriza, ¿no? A los... A los héroes. Oh my god, hermanito. No me encanta, güey. Que ese dato se haya ido, güey. Era mi bounty. Uh, algo bien, güey. Según yo, los villanos le iban a meter una madriza, güey. A los héroes. Y luego tuvieron que darle puntos extra, güey. A los héroes para equilibrar las cosas, güey. Pero, tío. ¿Quién sabe qué vayan a hacer, güey? O sea, ¿creen que con todo lo que están haciendo caldera se desaparezca? No creo, güey. Porque según yo, para Warzone 2, Caldera todavía va a estar, ¿no? En Warzone 1 independientemente, ¿o no? Yo sé que a este pedo ya lo habíamos hablado, chaval. Pero se me olvidó, güey. O sea, ¿qué supone que van a... ¿Qué se supone que van a hacer, güey? ¿Van a dejar Warzone 2? Para... Para todas las consolas y Warzone 1 también. Porque Warzone 1, según yo, se va a quedar como que en caldera, güey. Y listo, güey. Y... Porque ni de pedo que borren... Por así si lo borren o deshabiliten un juego, güey. Donde ya pusiste todo tu dinero de que en skins y así, ¿sabes? No creo que pase eso, güey. ¿Es lo que dicen las filtraciones? ¿Qué dicen las filtraciones? Al final lo van a empatar para que no haya un ganador y harán un breve evento para el desempate. Güey, de verdad, tú deberías de trabajar para Activision, ¿no? Así es buena idea. ¿Qué? 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 Long Wolf calling Wolf Den, over. UAB, beginning fire, over. Wey, algo bien la fara, ¿eh? Algo bien Wey, ese bata se rifó, wey Contáltalo a Activision, por favor Él probablemente ya hubiera regresado, ¿verdad? Se quito el pedo No me puedo suscribir ahora, ¿cómo le hago, wey? Hay tres puntitos ahí abajo por donde está el chat, wey O el signo así de colaborador, wey Si no te puedes ir a... A la página, wey Ahí también te puede salir el botoncito, wey, el enlace Daniel Torres, las gracias por las 500, rifadote, bye Y Ángel Cabero Así que iba a ser severo Gracias también por ese 75, carnalito La arma de larga distancia es la fara, chat La fara y la... Estoy usando la fara y el subfusil este, wey ¿Cómo se llama este subfusil, chat? No sé, pero está bastante bien, eh Ahorita después de esta partida me va a quitar la fara, wey Me va a poner a snipear, wey, tengo ganas de snipear Ayuda, solo me aparecen los comentarios con estrellas ¿Alguien más le pasa eso, chat? ¿Les funciona bien el chat? ¿Está viendo a Soki? No, mames, déjame, le enseño una chichi, wey ¿La UGR? Sí, Simón, 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 sí, cierto A mí igual, por dos, ¿no? A ver ¡Toby! Te necesito que me digan si les aparece el chat normal o solo las estrellas Todos Es que nada más salgo de aquí los leo Solo estrellas Solo estrellas ¿Y eso es desde el principio del stream o pasó ahorita, wey? ¿Desde el principio del stream le salía así o nada más es ahorita? Ahorita, wey, desde el principio ¿Qué es el principio? Oh, fuck A ver Este, ¿qué puede ser, men? Emergente configuración Tío, no hay una forma de poner solamente comentarios con estrellas, wey, o sea, no existe Entonces no creo que se haya movido algo. Reterminado. Lento. Déjame ver mi propio stream. Déjame ver mi propio stream. A ver cómo se ve. A ver, me cae un perro. A ver. Ya me estoy viendo. Emergente. A mí me sale normal. A mí me sale normal, panas. Mira, lo voy a mover de que aquí a acá. A ver si se desbuguea o algo. Pero no sabría qué hacer. Ramón Nicolás Vixo. Gracias por esa suscripción, hermanito. Bienvenido a la grisa. Jordan Salas. Gracias por esos dos meses, chavalón. Dímelo, Jordan. Cristian Zunini. Gracias por la 75. No mames. Qué grande mi Eric. Grande mi Eric. No había visto las 10 bendis, güey. Rifadote, papá. Gente, dejándonos bienvenidos masivos, güey. El Eric se acaba de ripar con 10 bendiciones para la grisa, güey. Los quiere mucho, güey. Los quiere más que yo. Yo creo el Eric, güey. Muchas gracias, mi Eric hermoso. Bienvenidos a todos los que les tocó la beca, güey. Siéntese a la verni. What? ¿Qué idioma es ese, güey? Me cayó otro. ¿Un argentino, güey? ¿Qué pedo con mis lobbies, güey? ¿Por qué hay gente así de todos los lados del mundo, güey? ¿Hay otro aquí, güey? Oh my God, güey. Esta cosa revienta, güey. Oh shit. Oh shit. Ok. A la madre. Me estoy encandelando, güey. Está muy raro este subsilo, güey. Ni perra, vergue. Ok. Ay, güey. Me disparé yo solo otra vez, güey. Me confunde esta cosa, güey. Oh my God. Oh my God. Desciéndate, güey. Oh my God, bro. Qué buen micro traes, güey. Qué buen micro. Pasa la configuración. Está bien perro. Oigan, chat. Y los colores y el stream con que la calidad... O sea, si se les descarga bien, güey. O sea, si se ve bonito el stream o no. Uy, güey. Qué asco. O sea, ¿tocaba caer o no? No, güey. Qué mal timing tuve, güey. Mira, justo cuando me volteé, güey. Salió el vato. O sea, con mucho color. No, no se ve bonito. Este, ve como nublado. Pues es que así es el juego, ¿no? O sea, chat. O sea, no me refiero a cómo se ve el juego, güey. O sea, me refiero a cómo se ve relativo a antes, güey. Si antes se veían... Más que cambiaban la iluminación, güey. Es el pedo. Yo lo veo y se ve... Se ve bien, gente. No estén llorando. No, a llorar, a la llorería, güey. A ver, si querían país, yo les pregunté, güey. Llórame todo lo que me quieras llorar, papá. Vale. Estamos bien, vamos a usar la madre de las placuas. ¡Qué buena granada, bro! ¡Y es el wey que me mató, wey! El camperillo de la casa. ¡Oh, my God! Se me olvida que me hago daño, wey. Ok, ese ato es mi bounty. ¡No! ¡Oh, my God! La vida es la que me dejó, wey. Lo noquearon, wey, del techo. Acá entero en Precision. Carga, ese ato me salvó, wey. Vámonos para acá y de adentro le disparo, wey. Carga, wey. ¿Qué está pasando? ¿Mucha gente aquí? ¿Está en rojo, wey? ¿Está en rojo, wey? De aquí, justo arriba. Sí, me voy a estar arriba. ¿Ya lo mataron? What the fuck? What the fuck? Hay otro morrido aquí, wey. El otro, wey, en zona de que estoy acerrándome más, cabrón. ¿Qué tal, wey? Tengo un asal, wey, que hasta me estaba disparando ahorita, wey. Wey, ¿cómo no me alcancé a ir, wey? A volar y me va a matar. Oh, my God. Nice. ¿No me empujó? Wey, si te das cuenta que la gente es muy campera, wey. Me pudo haber volado a rematarme, wey. ¿Qué, wey? Ay, wey, tengo un pelo en el ojo. Tengo nada más una máscara. Este team ya no tengo, wey. Son dos ahora. Hay un wey a la izquierda también. Fuck, wey. Me tienen muy holdeado. Tengo un PDS, wey. Ahora el humo, la neta. De donde son los disparos, wey. De donde me no lo veo, wey. Ah, ya lo vi. Batallo mucho para ver con la nueva iluminación. Neta. Me tienen sufriendo, wey. Los weys de Activision. Ahora tengo que marcar las tres y lo voy a empujar, wey. Oh, my God. Qué malo eres, wey. Pero verdad que no se ve nada, Chatz. Hay ni... Oh, my God, wey. No mames, wey. Oh, my God, bro. Qué locura, wey. Los vatos holdeándome. Pero no se hacían nada entre ellos, wey. GG. Vamos a buscar el sniper. ¿Qué sniper estará bueno? El twist. Se antoja el twist. Se antoja el twist, la neta. Se antoja el twist, wey. Pero me lo va a hacer diferente, wey. A ver, ¿dónde está el twist? Ok, me gusta. Vamos. Hay uno que te da hit-fire accuracy o no. In movement, walking, no. Movement, no. In on side speed, aim stability. ¿A poco no hay ninguno que te dé como que de cadera? ¿Y acá? Movement speed, bruiser. Aim in stability. Ok. Movement speed. Sprinting. Bruiser. Ok, bro. La pongo el... Compressor ese. No sé qué ponerle, wey, al twist, wey. La neta, wey. Tiger team. No. Full velocity. Ajá. Ajá, ajá. Si me lo pongo, así estaría algo bien, eh. Bruiser. Como parar a quiz copes, wey. Así estaría bien, ¿no? Yeah. Me gusta. El silenciador asqueroso. Cambia a ser uno más bonito. Se ve muy feo, wey. Pero es que es por esta cosa, ¿verdad? Sí. Back route. No sé, wey. ¿Qué le ponen, wey? La gente, ¿qué le pone esto, wey? Eh, igual se lo dejo así, wey. Igual se lo dejo así. Oh, no, 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 no. Le voy a poner un serpent, wey. ¿Qué estoy haciendo? Serpent. Dale, le voy a poner ese. Luego me gusta, me gusta. Vamos a hacer otra opción. Por si se me antoja usar algo más al rato. Un HDR. Se me antoja un... Se me antoja una X, wey. Bueno, no, 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 no. Se me antoja un... Un drag 1. Se me antoja un... O un card de Bangware. Un card de Bangware. Estaría también bastante agradable, wey. Vamos a ponerle el otro silenciador. A ver, ¿cuál se le pone, wey? Esta, ¿no? Luego este cañón se está bien. Heavy foregrip. Ah, no. Vamos a ponerle ese. Cinco balas. Yeah, length. Yeah, fabric. Ah, sí, shrouded. Sí. On hand. Sí. VDD. No sé, wey. Es que esta culata hace que se vea bonito, wey. Pero... X. No voy a poder... Por la pura apariencia, bro. Y la mirada normal, ¿no? Here. Reticula. A lo mejor el condado. Voy a ponerle esa retícula. A ver si está chida. No le tengo camuflaje a esto, wey. La neta me arrepiento tanto de no haber sacado el camuflaje de Terminator, wey. O sea, neta, wey. Todos los días me levanto y me arrepiento, wey. Ok. Uh, ¿sabes cuál car de vanguard se ve chido? Pero es que no tengo ningún camuflaje, wey. Para que sea perro, wey. El car de vanguard... Uh, ese. No me digas eso, pinche Mary Jane. No me digas eso, Mary Jane. Eh... Balancer. Te la voy a poner, wey. Te ve más perro. Te ve más perro. Es la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Se te va el ping a la chingada. Ya sé, wey. Es que como... No hay tantos lobbies de solos, wey. Se tarda más en encontrar y pues te avienta el lobby que caiga. Por ejemplo, en la primera partida me metió una de 180 de ping, wey. Me metió una de 180 de ping. Y pues es bastante, ¿sabes? Y luego en las siguientes me ponen 40 o así. Pero como que no te... O sea, no me está metiendo al único lobby posible, por así decirlo. O sea, me está metiendo ya... Me está metiendo al que caiga, wey. ¿Sabes? No me está buscando el mejor lobby posible. Me está metiendo al que caiga. Wey, qué asco, wey. Wey, wow. Siento que me hice la clase toda mal. Ahora, ¿se confirmen? Sigue funcionando el bot. Wey, qué chingón, qué chanclín está de regreso. Oh, baby, girl. Nos gusta, nos gusta eso, panitas. Moyo JC, gracias por la sub, wey. Bienvenido a la grisa, chiquilín. Ya me actualizo. Estás listas, ups. Muchas gracias. Moyo, o sea, ángel, grato por los cinco meses. O sea, ángel, te dejo seco, wey. Y Pierre Martínez, muchas gracias por esa sub, papá. Químelo, Marvin Josué. Tres meses antes en la grisa. Ah, estás de mente, Parker. Vale, déjame actualizar la lista. Vamos a ver con el sol, hey. Estamos en 1.314 ahorita, wey. 1.314. Venga, panitas, para el final del mes, wey. A ver si podemos llegar a las 2.000, wey. Estaría de locos, wey. 1.314. Damn, moco. Todo mal, el pinche caro, wey. Lo hice con las patas, wey. Ay, wey. Chat. Después de esta partida vamos a regalar la... La skin de 400 varos, ¿o qué? Para los que vayan dejando esa rir, ya tú sabes. Tengo que moverle mis cosillas. Tengo muchas pendientes, chat. Oye, antes de prender este team dije, no, mames, wey. Déjame los hago, pues. Después dije, no, wey, ya. O sea, prende este team, wey. Y luego ya los hagas. Y la neta sí, wey. Porque luego no avanza uno, bro. No avanza. No avanza. Pues sí, chente. Mi chente. Mi chente. Sí, 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 mi chente. Después de esta partida vamos a regalar la skin de 400 varos, wey. Me sirve, wey. Pero sí, panita. Los tengo ahí para escalar, wey. Créanme, wey. Haz de cuenta que los voy a tratar, wey. Como la profe, wey, de química, wey. Que le caigas bien, wey. Que no te reprobaba, wey. ¿Sabes? Aunque te fuera muy mal, wey. A todos tus compas se los aniquilaba, wey. Pero tú le caigas bien, wey. Esa profe. Entonces no te reprobaba, wey. Así voy a estar con ustedes, con mis colaps, wey. Tengo un desmadre con el audio, chate. Tengo un desmadre con la camarita que ya quiero poner las patas. Scam. Pero ahí vamos, ahí vamos. Les digo, este mes, wey. Va a ser de que, pues, la... La PC Gamer, wey. Les digo, presupuesto a 25 mil pesos. Pero... Si nos va chido y llegamos a las 2 mil colaps, wey. Lo subo a 30, wey. Lo subo a 30 mil. Eso es el presupuesto, wey. Y luego... Este de... Acá el lori. Ah, y van a ser 3 Calodrimos en Warfare 2. Algo bien, wey. Rango alto, wey. Y ya, por último, wey. Al siguiente mes, wey. De momento, ahorita nada más tengo pensado un control scoof, wey. Controlcito scoof. Pero no significa que va a ser lo único, ¿sabes? Lo único que de momento se me ocurre, wey. De hecho, para el siguiente, wey. Para diciembre... Nah, nah, nah. La gente, la gente se van a cagar, wey. Se van a cagar con el diciembre, wey. Ya tengo varias cosas ahí listas, wey. Pero os juro, wey, que si en Facebook Gaming, wey, va a haber un lugar chido para ser colaborador, va a ser aquí, pues. Tenemos un grupo ahí, wey. Vamos a hacer un grupo ahí privado, wey. Donde nos vamos a mandar fotos de patas, wey. Va a estar bueno, wey. Muy, muy bueno. ¿Cara de Vanguard, todo mal hecho o el Swiss? No, el Swiss, wey, el Swiss. ¡A madre, trépate, papi! ¡Wish! La serpentita. ¡Randy Orton! ¡Randy Orton! ¡Ah! ¡Ah! Muérdemela, Rambo, bro. Randy Orton, la serpiente. Se entraba en chat, pues. Ponga, los que tengan el problema del chat, wey, agiten su teléfono. Les va a salir que hagan un reporte ahí en Facebook. Nomás pongan de que no se actualiza el chat, wey, ya. Más no puedo hacer, man. No te preocupes, papi. Yo sí te puedo leer, wey. Tú dime lo que sientes. Quiero ver la animación de la serpiente. Te leí la mente, Isa. Te leí la mente. ¡Randy Orton! ¡Randy! ¡Respider! ¡Ah! Gracias, Isa, por las 30. A tus órdenes. Marco Martínez, gracias por las 200. Y primeras estrellas. Dímelo, Marco. Empezando fuerte, ok. Gracias, loco. Eso me pasó con mi profe de química en la universidad, wey. Algo, algo demasiado bien, wey. Los profes de química, wey, se les reza, wey. ¡Moyo, Jay-Z! Creo que ya no te voy a agradecido tu subpa o nada. Muchas gracias, wey. Bienvenido a la oriza, wey, se les, wey. ¡Oh, my God! ¡La serpiente! ¡Randy Orton! ¡The Viper! ¡The Viper! ¡The Viper, Randy! ¡Wey! ¡Qué malo soy, wey! ¡No mames! ¡Esa tos peor, wey! ¡Mira cómo se pone, wey! ¡No es BPN, no es BPN, gente! ¡Lo juro! ¡Mira, ahí está, ahí está! ¿Para que me crean, wey? ¿Para que me crean, wey? Si no, no me crean, wey. ¡No es BPN, gente! ¡Ojo! No sabía lo de Model Cell. Ya sabes, pa... Yo ya trabajo para... Yo soy un técnico interno de Facebook. ¡Wey! La verdad, así me gustaría... Me gustaría tener un trabajo en un futuro, wey. Me gustaría tener un trabajo en un futuro que sea como... O sea, quiero seguir siendo streamer, ¿no? Por mucho tiempo, wey. Hasta que me muela. Pero estaría chido, wey. Imagínate que yo pudiera trabajar para Facebook y decirles de que... Ah, mira, wey. Este... Para Facebook Gaming en particular, imagínate, wey. Y decirles de que... No, wey, mira, wey. Vamos a implementar esta herramienta, wey. Para la interacción entre el chat y el... Wey, ¿sabes? Estaría bien, verga, wey. Ese es uno de mis dream jobs. ¿Ey, Bu? ¿Te estás escuchando? ¿Quieres sacar... Tirarle el changarro a la morada? Ya sabes, aquí en llamar... A la verga, wey. Casi me rompo, wey. ¡Dame! Nivel 13, Manuel Pro. Gente, la verdad es que sí están usando VPN, wey. Ya me quecharon. Wey, no sé por qué estoy... Emparejándome con gente tan baja, wey. VPN... No, no, no. ¿Qué ves? ¿Qué? No. No, no, no. Yo veo otras cosas, wey. Yo veo... Yo veo videos de Luisito Comunica y así, wey. Cada quien, ¿no? Sea quien, wey. Si a ti te gusta ese pedo, yo no soy quien, wey. Para juzgar. Pero, pues, también puedes ver unos videos más de Chile, wey. Este vato se me está yendo, wey. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No! ¿Qué va esta pe... ¡Qué lagarto! ¡360! ¡No mames! ¡Fállale! Bueno, no. Agarra tu lora, wey. Alquílas a mano. No quiero ser mal pedo, wey. Agarra tu lora, agarra tu lora. También pon sal, wey. Ahí está, wey. Es mi problema. Perdóname. Sí, sí me sentí mal, wey. ¡Ah, ah! Oye, que me porté buen pedo, cabrón. ¡No mames, wey! Es que es una botarga, lo bichat. ¡Mira! ¡Nivel 30, wey! ¡Wey! ¡No, wey! Me va a hacer un video el T-Zone, wey. No puede ser posible, wey. Es que la verdad, sí no. Sí me estoy mamando, wey. No la estoy ni sordeando, wey. ¡Ah! ¡No me deja voltear! ¡No me deja voltear! ¡Ah, está descompuesto, wey! ¡Wey! ¡No me deja salirme tampoco, wey! ¡Está buggeado, wey! ¡No mames! ¡Está buggeado, chat! ¡Estoy buggeado, wey! ¡Mira! ¡No puedo! ¡Wey! ¡No puedo! ¡Wey! ¡Alguien destruyame esta madre, por favor! ¡Estoy atrapado! ¡Bro! ¡Pinche juego mal hecho, wey! ¡No! ¡No se puede! ¡Wey! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Ya me banearon, wey! ¡Por usar VPN, wey! ¡No, car... ¡No puede ser, wey! ¡No! ¡Perdón, Activision! ¡Perdón! ¡Ya no vuelvo a usar VPN! ¡Ahí les va! ¡Para que vean que no les digo! ¿Se viene? ¡Monterreno, León! ¡Carnita, Sá! ¡Qué pedo! ¡No VPN, man! ¡No VPN! ¡I swear, man! ¡Por la jefecita que no, wey! ¡Por la jefecita que no, wey! ¡No VPN, man! ¡No VPN! ¡Nata moderada, wey! ¿Creen que si tuviera nata abierta me encontraría partida más rápido? Pero es que luego también dicen que en Total Play está bien cabrón tener nata abierta, wey. Dicen. O le puedo poner que el sound supresor, wey, pero no sé, wey, no sé siquiera. ¡Ah! La verdad está chida esa clase del Swiss, wey. La vas a ir usando. Está bien perra, wey. Aquí les dejo la Riders, papá, para que la vayan dejando. Ya tú sabes. Con esto como nos movemos uno maldito más rápido, más rápido, más duro. ¡Vamos! Gracias, Davies. Davy Jones. ¿Te gustaría hacerle 1v1 a Aiden o a Biffle? No, prefiero jugar con ellos nada más. De perdiz cuatro veces al día. ¿Qué? ¿Una paja? El sorteo. Eh, no se terminó, Braulio. Espérame. Déjame jugar la partida completa. Se supone que es la mejor nata que puedes tener la abierta, ¿no? El Tundra lo mejoraron, wey. Si lo quiero usar. Ahí les van las armas, ahí les van las armas que ando usando, chat. Ando usando el Swiss, el Sniper Swiss y el fusila UGR. UGR y Swiss. ¿Qué tal el festejo de tu cumple? Tranqui, wey, pero muy rico, wey. Tengo 22 años, wey. El oro se quiere poner mamadísimo saliendo del stream, wey. Nos vamos al gimnasio, gente. A levantar fierro, wey. Tiene Rambo. Tiene que caer a Rambo. Lo tumba. Lo mata. Lo empina. Pégamela, pégamela. Soy un pinche Rambo, wey. Están viendo que aquí nos vamos al gimnasio. A levantar fierros. Es que le gustan las Luki. ¡Oh, no! ¿Creen que al ogro le guste agarrar fierros, chat? ¿O no? ¡Déum, moco! ¡Dímelo, Brawley! ¡Déum, Brawley! ¡Finesen! Grotesco. Grande. Enorme. Alfa Snipper, Soki. Willy Rex. Muchas gracias, Brawley, por estas 10, wey. ¡Bora! ¡Bora, wey! ¿El chat? ¿El chat qué? Ah, perdón, perdón. Dejame, lo quito. Una nueva función, wey. ¿Por qué Luis Bernal le dio menoja al stream, eh? ¿Quién te crees, Luis? ¿Quién te crees por estar dejando tu menoja, wey? ¿Quién te crees, wey? Muchas gracias, Brawley hermoso. Dejando los bienvenidos a todo, wey. Dejando el bienvenido durísimo, papá. Dejando el bienvenido durísimo, wey. Tremendo, Brawley, vamos a storage, wey. Sentir que estamos en en verdad, que se fue una partida, wey. Pero luego me acuerdo, wey, que estamos en caldera, wey. Donde el pinche sol, wey. Es tu mayor rival. No te deja ver ni madre. Oh my god. What the fuck? Desapareció el arma, ¿verdad? Se está trabando, gente. Se está trabando, wey. Ah, esperen. Ah, y otra cosa, chat. Para, por ejemplo, el sorteo. Si se hacen colaboradores ahorita, wey, pues con madre, porque si van a entrar, wey. El sorteo creo que está hace el 4, wey, del siguiente mes. O sea, la colaboración es mensual, wey. Dura todo un mes. Pero, por ejemplo, los que son los que son fans destacados ahorita, wey. Si no son fans destacados en el momento que se hace el sorteo, no participan, ¿sabes? Cuidado con eso. Mucho ojo. El Venado Martínez, wey. Si te dice que Verdansk va a regresar, wey, es porque va a regresar, wey. El Venado Martínez no miente, wey. No sé si sepas sobre el parlay, wey. Siéntese, la Verdi. Siéntese. Wey, wey, what the fuck? Me estoy comiendo el micrófono. Oh, Saki. No sé si sepas sobre el parlay, wey, que hay entre venados. Pero Venado no pueden mentir. What the fuck? No se ve nada. Se ve verde. Oh, my God. Me la muerden. Eso es mierda, wey. Perdón, perdón. ¿Ya? Perdón, perdón, wey. Es que no es la culpa, Activision, wey. Pinche juego, todo mal optimizado, wey. Pinche PC, wey. Me costó medio riñón, wey. Y luego juego Warzone y parece que estoy jugando mi Game Boy, wey, Pikachu, wey. Lego, wey. No, no mames. Neta, se pasan de lanza, wey. O sea, si Warzone 2 no está bien optimizado, wey. Sí me voy a enojar, wey. De que, wey, pinche peserda, wey. Acá, wey, medio pulmón. Me costó, wey. Siente que parece que estoy jugando pinche Lego Indiana Jones, wey. No mames, cabrón. No mames, wey. Vamos a ver el tree. Me tiene que ir con el sol, wey. Echad, ya salió el The Last of Us, wey. No lo he jugado, wey. ¿Qué estoy haciendo, wey? Baby, déjame entrar. Baby, quítame de lado. Aquí estoy, papi. Quiero. Dame tu culicho. Ay. Dámelo tú. Dámelo tú, marrano. Espera, wey. Dámelo tú. El sol Ya se ve, no se ve Pero si te gusta ver la lluvia ¿Te gusta ver gotas o no? Ya se ve, wey, mentirosos Espúlculos, cerdos ¿Cuándo los dos con look y nada? Qué asco Prefiero comer tierra Y ahora sí, gente, recuerden Sorteo, wey, después de esta partida 400 varos, dejando la reacción y el notifies Mira la pinche espaldota sudada del oro What the fuck Gente, le estoy fallando cada perra bala del cartucho ¡Oh, my God! ¡Mamala, Snoop Dog! ¡Ese P-O-Double-G! Mmm, qué rico Let's go les gustó cuando íbamos en la secu por la abuela verás un oro libre oye está chido ese detalle cuando usas por ese globo quieres frontear oh my god chal está fronteando wey wey si mejor no estuviera crasheando wey ya te hubiera snaipeado troll dos veces la mema wey oh my god es buenísimo wey es buenísimo es buenísimo lo bestia wey los datos es mío tengo miedo Aquí sigo, pues Quiero pelear, pero pues déjame curarme Perdido, ¿sabes? No es que ya no te quiera, mi amor Es que eres muy suery, güey Es que te suda la cola, güey Literalmente, güey Oh, my God, güey ¿Estás serio ahora mismo? ¿Estás serio ahora mismo? No mames el timing que tengo, güey ¡No mames, güey! Pues ya, por favor, güey Ya O sea, sí me gusta entre varios, pero no tanto, güey También me duele, güey ¡Ah, mames! ¡Lí en la cabeza, güey! ¡Se la pegué! ¡No mames, güey! ¡Para tu perra casa, güey! ¡Quién más! ¡Quién más! Que sí, que sí Que quiero ser un pinche villano Te gana la reaccioncita Y el Notify, mi gente Que Chanclin está de vuelta Ahora sí, güey De vuelta y más coqueta Signo de enviación, Chanclin, güey Turnen, güey Turn me up, güey, al Chanclin, güey Turn me up, turn me up Préndamelo, güey Que se emocione Estoy feliz de estar de vuelta, güey Turn me up, Chanclin El mejor bot de Facebook Gaming El mejor pantufla, güey Que hiciste Agarra una corona, güey Quiero acción, güey Nada más, por... Tranquilo, tranquilo Turn me up Si no me es un Chanclin, güey Para que vean ese pedo, güey De vuelta y más coqueta Güey, vengo de ahí Güey, yo quiero pelear contigo, mi amor Es el suéreo, güey Es el sudadito Es al que le huele Es al que le huele Dale, dale, dale Una, dos, tres Ay, güey, es que ok, 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 güey ¿Quieres ser un Power Ranger, güey? De rato nos vemos De rato nos vemos, gente Dímelo, Pablito, ADR Con el 100 Dirty 100 De un Pablito, ADR, güey Puro pinche y bellezbol, güey Jonathan, a valos Gracias por los dos meses, carnal Bienvenido de vuelta A la familia Y Mendoza, César Con esos cuatro meses, güey No, no, no Cuando tú vas con una mimita, cha Tienes que llegar y decirle Le enseñas tu insignia De colaborador, güey De logro, güey Te lo juro, güey Te va a amar, güey Enseñame la cabecita Enseñame la cabecita, papi Toma En la mera mema En la mera mema Mi memo Píquele, píquele, píquele Toma Toma, tú sí Ok, vamos a ver así, güey Por mi compa, la Luzín, güey Rango alto, güey Cuidado No mames Ok Enseñame esa cabecita Enseñame esa cabecita, paí Güey Pinche suiz feo, güey Por eso no te usaba, güey En los tiempos de Verdansk Móvete de ahí Móvete de ahí Puro hitmarker, güey Llega, loro Tear party Tear party, baby Teniste confiado Y se dio vuelta a la salchicha, güey La cosa no era tan sencilla, papá Qué tan seguro Te vendo una cuenta de 10k Es de kawaii No, denle ban a esa bata, güey What the fuck, güey Brandon Dubon Yo por Facebook Gaming, güey Muchas gracias, Brandon Por esas 99 estrellotas, paí Muchas, muchas gracias, papi hermoso Eh, Juan ¿Estás spameando tu cuenta, güey? Por favor Respeto, güey Respeto, güey Uno spam más de esa bata, güey Pum Lo mandan, güey A la primaria Le enseñé mi insignia El mes pasado Y me dijo que me fuera a bañar Pero con ella, güey O sea, no Simplemente tú no la captaste, güey Ya te durmió, cabrón Y Vete bañar, pinche cerdos Pero conmigo, güey Papacito, güey Pero no Ya te durmió, güey Siento que sea yo el que te lo diga, güey Pero tienes que saber Ella te engaña ¿Cómo es eso? Hace tiempo que se entrega por completo Otra Otro cuerpo No te creo Te laico al Soki, güey Te laico al Soki Que va a ser con qué Hasta este fin de semana, güey No Me arde, güey La sangre, güey Cuando me acuerdo, güey Qué envidia, güey No le entran los noscopes, güey 360 Oh, you suck a mir La neta, sí, güey Puro nivel 30, chaval Puro VPN Más vale tarde que nunca, güey Esteban Gracias, güey Este juego Van a jugar El main warfare Todos los creadores de contenido Yo no, güey Yo no, güey Entonces no son todos los creadores de contenido Yo no, man O sea, para que no me estén preguntando Ya dentro de esas fights Me van a hacer más daño Están ir baneados, güey Los que pregunten, güey Porque me van a poner triste, güey Al evento de Los Ángeles A jugar Warzone Digo Moven warfare 2, güey Antes, güey Todo ese pedo El logro no va a ir, güey Ok No va a ir, güey Tuve inconvenientes With the visa, man With the visa No sé No pude conocer a Soki Le iba a pedir que me firmara mi libro, güey Y una boobie, güey, también, güey Pero no sé, güey No me pregunten No saquen el tema Es un tema sensible, güey Me quema, güey Me quema las entrañas, güey ¿Por qué no vas? Acabo de decir, güey What the fuck What the fuck, what the fuck No, pay No pude resolverlo, güey Ya Hasta ahí del tema, gente Me duele, güey Me arde, güey Cuando me lo Cuando me lo preguntan, güey Ok Ordiados El que esto sí va a ir Güey Lo agarra tu lasas, güey Pregunte Ok Ya, chat Que ya fue, güey Ya fue el tema, ¿ok? Dime si no es cierto ¿Te gustó el Battle Royale de Black Ops 4? Ah, 2-3 Estaba bien No se me hizo Nada increíble Pero Nada, estaba bien, perro Nada, estaba bien, perro Era simplemente diferente Warzone, güey Está chido Siéntese Siéntese El Blackout Hace un día lo juego En la mera memona En la mera memona A mí me amó Tirarle un prechichón Voy a verse de ahí, cerdo Estoy campeando Vamos a tirar un orbital Ok ¿Cómo hace para tener mejor vista en la consola? El monitor es gran parte de cómo se ve el juego, güey En tus configuraciones gráficas también Pero el monitor es El monitor es lo más importante, yo creo No seas cerdo, güey Siéntese Siéntese otro rato Me está viendo Me está viendo No seas cerdo, güey Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro, güey Ahí viene otro, güey Para el chueco Ay, güey Te moviste, cabrón Sintió la presión Sintió la mirada Sintió el riflón Enséñate Enséñate Muéstrate Bésame Mira, la vas a llevar por acá, güey El parkour que nadie se sabe Cosas Y ahora sí Poca gente sabe Cuesta datos Si sabe Está arriba de la cama De la litera, güey What the fuck? Ay, güey Menso No mames Estás ahí arriba, güey Ya basta, güey Basta ratas, güey En la community Otra vez Lo escalabro Bájese, bájese, bájese No se bajó Te vas a ir a la tienda Te vas a ir a la derecha, güey El güey de la tienda Probablemente va a tirar un UAB UAB Active Te digo Es que leo el juego, güey Con el manual de supervivencia Escolar de Soki Dale, la cabecita, papi La cabecita Enséñame la cabecita Perro Me la insegna, no me la insegna, güey Dale ahí, bobo Dale ahí, bobi Capturamos el Pokémon En cara al oro En cara al oro Con un suculento no escope ¡Pum! Suculento no escope ¡Ay, no! No Tenía la PPCH El vato, güey Si no, si lo mato, güey No Qué locura, güey Qué falsedad, güey Qué locura, mi gente A ver A ver Ponerla aquí Pum Ya te la sabe Ya te la, you know, Ski Fuck A ver, déjenme Me hago esta clase bien Dijeron que era el segundo can No, güey ¿Cuál es, güey? ¿Qué es este, no? ¿O es este, güey? ¿Qué es ese cañón, chat? Pero no sé qué está raro, güey Con esta El silenciador, tal vez I don't know, D I don't know, D Big Dog Lava Girl La Lava Girl Algo bien, Lane Foutic, bien Trouted, bien Ay, güey No sé qué le falta a esta cosa, güey Sabe que le falta algo, güey Pero no sé qué es Uh, la térmica Le pongo la térmica, güey I don't know, D Esto no avisó De a tu directo Ya sé, chat Es que ahora El Facebook Anda funcionando muy mal No está notificando Dime si no es cierto Me antojo a usar esto, chat Jalan MP5 Carnity A Jalan, no MP5 Carnity A Pusele tres líneas Fíjate que el tree line Lo quiero probar con la térmica, güey No estaría mal A ver Tree line Dale Mercury Digo, la clase de esto Está bastante bien ya 20 Length Fabric Prouted On hand Pues esta clase está perfecta, güey Literal Nada más creo que tiene que tener Vamos, creo que está No, está perfecta, güey Está perfecta No voy a poner nada más La mira térmica A ver qué pedo Night vision Night vision Con cuerno de chiva Bazuca en la nuca Se me va a entrar la térmica ¿Se me va a entrar a la térmica o la O el carcillo ese? ¿Se me va a entrar a la térmica o la...? O el carcillo ese... Ahí voy a entrar... Ahora vamos a ver qué tal se siente el térmico, güey Acá Boom, 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 boom Duy, se me la para, güey Eh, meta, eh, meta, gente Eh, meta Ok Ok Algo rara, pero algo bien Oh, my God, men Dame tiempo, güey Dame chance Dame chance, bro Ahí vengo, de hecho Voy a mirar, güey Me llevo una kill con el sniper A irme feliz Ok, I'll see you I'll see you I'll see you Sharkboy, lava girl Lava girl Ya Ay, güey, hace un frío bien cabrano en el cuarto Y lo prendí un segundo más El láser de sniper Uh, este sí lo quiero probar, eh Lo prendí un segundo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé. Realmente fui por un pinche palcito. Mm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los enemigos antes de que te hagan! ¡Pues lo agarre a través de la pared! ¡Suscríbete! ¡¿Éänjate? ¡Suscríbete a nuestro staanf. ¡Suscríbete! Toma elestión de canto. ¡Suscríbete a kalti, hermanos! Cuidado en un tronco de ellos. en 7 5 mil 800 lo quiero cambiar tengo que cambiar casi casi toda la pcs lo cambio entonces me la ando pensando pero lo más probable es que si lo cambió quiero unirlo todavía quiero tener la pesa todavía más y ahora ya están los nuevos procesadores o entonces también igual y le meto pero ando viendo todavía esta semana me decido está como estaba volteando a ver a alguien aquí arriba y mona huevo es un pinche escuero siéntese la vergi rabo pega una rodilla son la misma piscolaso papá your mom and your mom your mom and your mom ay wey hostile dropping into the area watch the skies donde cayó este bato bestia we wey por favor asomate papi wey como no le estoy dando wey wey neta no se como no le di wey he perdido una sabes wey es que eres muy malo wey pero es que yo soy pésimo wey sabes o sea puede ser más malo wey que el aceite de coco wey pero de alguna forma wey yo encuentro una forma de ser mejor que tú en ser malo wey bounty ¿por qué térmica? ah pues el mapa se presta mucho wey el mapa se presta un chingo wey a usar térmica wey ¿a poco no te pasa que a veces batalla es un chingo para ver a los vatos wey? porque están ahí entre las ramas y todo eso la térmica ayuda un chingo para eso el problema es que si traen sangre fría wey no los vas a ver nunca wey se ve bien feo cuando alguien no trae cuando alguien trae sangre fría no es como que no se ve térmico o sea no se ve nada ese es el pedo dime si no es cierto ok cajita feliz o sea ¿cuál es su comida rápida favorita wey? de que cadena de restaurantes de comida rápida pues no miran de qué hamburguesas no o sea dime si es la hamburguesa dime de qué lugar te gusta la hamburguesa yo te cacho papu rapito te pisa lo rompe pitola uh me dijo que me va a encontrar wey ok wey Facebook Gaming de Usamiru quiere más datos y otros datos quiere mi nene Leo Caesar wey Leo Caesar la neta yo creo que son mis pizzas así como que no son mis pizzas favoritas pero o sea si quiero así como que se ardear mmm son probablemente lo mejor wey aparte están baratas wey están por baratos wey las pinches papa y jones cuestan como 300 pesos wey 400 pesos una pizza wey que les pasa wey el pollo loco no me van a odiar gente pero el pollo loco cuando traen pollo loco de la casa como que no que hice wey para hacer enojar a Diosito wey me trajeron un pollo loco wey de verdad o sea si yo cumplo años wey y mi familia me trae un pollo loco wey de comida me ofendo wey o sea si si lloro wey yo creo oh my god wey lo reventé cabrón hay un pollo loco wey si lloro wey o sea si se me salen las lagrimas he's a hot a ver ahí te va de pizza le usis así que todos conocemos a le usis le usis o si no hay una de dominos que tiene una masa así como que muy rica wey no se como se llama y aparte las bueno es que wey le usis nada más le usis hamburguesa wey tengo como 6 años wey sin probar una mcdonald's yo creo que la calz wey así de súper popular la calz wey bueno no 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 la así como cadena que hay en méxico la calz y así de estados unidos y así de todo el pedo la la shake shack porque las otras no las he probado y lo de hamburguesa ya dije visita ya dije wey que me falta wey ya papi ya ya déjate a querer que me falta wey tacos wey tacos wey que rico snipe que rico mamón un café c la vez pasada mi hermano pidió wey te lo juro que el vato quería llorar wey no le gustó wey me acabo de gastar 500 pesos en un pinche pollo wey si wey pero las hamburguesas de estados unidos wey cual es la cadena más chida wey en en out yo quiero probar las en en out wey ahí estaría probando en los united ahorita no united no le gustó no le gustó La Guara Burger Esa creo que sí está aquí donde yo vivo, güey O cerca Esa sí, sí, creo que la he probado Está rico el Wendy, chat Está rico el Wendy's Mi ex, güey Mi ex acá de primaria, güey Le gustaba mucho Wendy's, güey Nunca fui ¿Pero Wendy's es como pollo, no? ¿O qué es? Wendy's rifa macizo, pero que es como pollo ¿Es pollo o qué es? Chick-fil-A, güey Ese sí se me antoja de lo que he visto, güey Ese me antojo bastante Una ganga Una ganga Pues si son hamburguesas, no es pollo Toma, tú sí Dímelo, Miguel Que me pitas, que me pitas Qué pedo, mi Erick, tranquilo, güey Cálmate un chingo Ay, ay, Erick Ya, Erick, me lastimas What the fuck, güey Dímelo, mi Erick Dímelo, viejón Güey, Erick Vas a descomponer Vas a descomponer el chat De tantas pinches estrellas, men En cara logro Lo descalabro See you later, aligators Pinche parro Güey, no estés respirándome así Me altero, güey Erick, por favor Erick, te lo dedico, güey Te lo dedico, Erick, la neta Uh, Erick Te lo dedico, mi Erick Te lo dedico a ese snipe, pacho Dímelo, papón Erick, se me está trabando, chat, men Ya, por favor, güey Gracias, cabrón Pinche Erick, güey ¿Cuántos fueron, güey? A ver Según mis cálculos, güey 1200, ¿no? O algo así, güey ¿Cuánto, Erick? ¿Cuánto, güey? Jugamos a Chabelo, güey ¿Cuántas, güey, fueron, güey? Güey, neta El audio de este juego Es una basura, güey Dale, dale, dale Por la orillita No No, papi, ring Pues le voy a dar por el mero orificio, güey Literalmente, güey En el mero orificio, papi Ya, ya, déjate querer, güey Ya te ofreciaste mucho, güey Mucho te ofreciaste, papi Me empujó con Dead Silence, güey Oh, my God, bro Si no fue Dead Silence, güey La neta no sé qué fue Vamos a ver Dead Silence en efecto, güey Déjame darle un gran aplauso, güey Gran jugada Sítese a la verga, Bad Bunny Ok, volvamos Volvamos Él dijo que te buscaría Te buscó y te mataba Nada, ese dato no valía madre, güey Nomás porque tenía Dead Silence ¿Quieres ver? Me quemo, güey Me quemo, güey Me estoy jugando, güey Ese dato no valía madre Puro Dead Silence, güey Voy a regresar, güey Lo va a hacer el amistoso, güey Güey, es que el audio, güey De este juego Es malísimo, güey Güey, es que eres más malo que el aceite, güey Pésimo No, cabrón Casi me mato, güey Basura, güey Basura Trash Trash, man You're trash, güey Tengo que arreglar mi audio, chas La neta no se escucha ni madre, güey Quiero el agro, güey De 360 Oh, shit El agro, güey De 360 Cómo no, ja Cómo no, ja Les dije, chas Les dije ese dato puro de eri Me diría sin placas, güey No pudo, güey Acá, boom, 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 boom Bam Uh, búnker pa'l sueco Una ganga Ese era otro Ya dejen de cubrirlo, chas Ya dejen de cubrirlo, güey Ya dejen de cubrirlo, güey No quieren que No quieren decir que lo humille, güey Quieren ser buena onda Pero, güey, no lo estén encubriendo Ya déjame ¡Lánzame a tu prima, hermano! ¡Por favor, güey! ¡A tu prima, papi! ¡A tu prima! ¡Uy, güey! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Se cree bueno! ¡Le bailo! ¡Me lanza un jueguito! ¡Ve que ya me fui! ¡Pero regreso, carnal! ¡Pero regreso, carnal! ¡Siente ese taquito cósmico, güey! ¡Está bien la winardom! ¡Qué duro! ¡En lo más alto! ¡Es el mejor! ¡Es increíble! Siento que me van a volar el mero meme aquí, güey. ¡Oh, no! ¡Uh, lo acabas de agarrar! ¡Sit down, bua! ¡Viene el oro! ¡Ahí es el arbustín! ¡El oro! ¡Ahí es el arbustín, güey! ¡Un segundo, un segundo! ¡Un segundo pa' los pagas! ¡Un segundo pa' los pagas! ¡Ahí respiro! ¡Que me entra el aire! ¡Dejándola a Riri! ¡Dejándola a Riri! ¡Dejándola a Riri, mi gente! ¡Aquí están saliendo, güey! ¡Todos los nombres! ¡Ok, un segundo! ¡Espérame poquito! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Oy, güey! ¡Oy, güey! ¡Ah, perdón! ¡Ah, me andaba tecleando, güey! ¡Me andaba tecleando este pedo! ¡No me digas eso, mi amor! ¡Escucho algo, eh! ¡Escucho algo! ¡Escucho algo, gente! ¡Escucho algo, gente! ¡Trépate, cerdo! Esa cabecita Esa cabecita ¡No! ¡No! ¡Gilberic! ¡No mames! Pa' que veas Pa' que veas Que soy la verga Pa' que veas Que soy la verga Pa' que veas Que aquí somos Los reales Somos los reales Pa' que veas Que aquí somos Los reales, gente Mira, voy a dejar Que me mate, güey Puro pedo Puro pedo Aquí te quiero ¡Ay, ay, ay! Somos los reales, gente Ok, muero, muero, muero A que veas Que somos los reales Nos la jugamos a todo Somos los reales, gente Somos los reales ¡Pero regreso, carnal! Estamos de vuelta Ahí viene un vato, güey Absolutamente Chocada Ok, tenemos un vato ahí, güey En la colina Pa' que vean Me la puse más difícil, güey Pa' que vean Nomás Pa' que vean Que somos los reales Rango alto ¡A la mierda! ¡No! Güey Mi compa de Alucin, güey Ahí atrás de mí, güey Lleva una kill Lleva una kill Lleva dos kills, güey Lleva dos kills Lleva dos kills Es mi compa, güey Se la merece Se la merece Siendo honestos Se la merece, gente ¡Oh! Güey ¿Qué? No se diga más, güey No se diga más, güey Este ato es el mejor del mundo, güey Es el mejor, güey Él es el mejor, gente Es el mejor, güey Es el mejor, güey El business Tú no tienes caso matar 20 bots pudiendo matar a uno Como tú, tal vez, no pierdes tanto el tiempo, precioso Susana O sea, supongo que tienes como unos 30 Pero creo que la primaria todavía sigue abierta O sea, todavía puedes ir, ¿sabes? Tal vez te juzguen Pero creo que valdría la pena Sí sería bastante importante que termine la primaria Ok, viene Raymond Dominando el panorama, güey Ve el arbusto, ve el arbusto Conquista el arbusto Se le mete Viene aquí Raymond ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En cara a Greymon En cara a Greymon Greymon, el pantano está contigo, güey El pantano está contigo, Greymon Se ven años de preparación en su gameplay, güey Conquistando al pinche mundo plantay Te encantan las plantas Tiene un jardín enorme, güey Mi jardín es más grande que el tuyo, güey Juan Guarnizo, güey En cara a Greymon En cara, le caen enfrente Se agacha Oh my god Es que es el mejor, güey Es que es el mejor, güey Lleva cuatro kills, güey Mi pana, güey Va a empezar a toser como abuelito, güey No, Greymon Cuidado Cuidado, Greymon ¿Qué apuntas? ¿Qué apuntas, Greymon? ¡Greymon! No, Greymon No, Greymon Arcaece, Arcaece, Greymon Arcaece, Greymon Era muy bueno, qué lastima, güey Se la merecía, güey Se la merecía Se la merecía, la neta Nadie se la merecía Nadie se la merecía, Madre Nadie se la merecía, Madre Ay, gente No sé qué ponerme, güey Ando en una crisis, güey Uy, ya sé ¿Qué me voy a poner, mamón? Ya, ya, ya Mira MP5 Y nos vamos a poner el cargo Y nos vamos a poner la térmica, güey Aquí andamos muy térmicos Nos vamos a poner la térmica aquí, güey Thermalíbrid No, esta no es Esta es la térmica fea, güey Pero hay una térmica que está más perra, güey Es la Solocero Enhance Yes, sir Yes, sir Que la Enhance sí me gusta, eh La Enhance No le puedo poner de que Flow de la Mirita, no Bueno, la Enhance, güey Le ponemos un charm Un unicornio Una granada Una calaverita Esa calaverita está chida, güey Ya que empezó la temporada en NFL Ya que empezó la temporada en la NFL Ay, mero Ay, me, me Ay, me, me, me A chingar ¿Cuándo? 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 ¿Cuánto dura la temporada en la NFL, chat? Ahorita que ya andan jugando Y la verdad es que ¿Cuánto dura, güey? Ok El fucking unicornio Estoy viendo, güey Cinco meses A ver, torneo con Don Luki Gente Llevo tres años, güey Casi haciendo stream, güey No puede ser, güey No caigan, güey No sean ilusos, chat Obviamente Los está clickbaitiendo nada más, güey Come on, boys Come on, boys Se dejaron trollear, güey Hasta febrero, güey Hasta prevé el Super Bow O sea, los acaban de trollear De una forma increíble, güey ¿Cuál es la sensibilidad? 6-6 ahorita juego Me la bajé Si no O a7-7, chat Pero ya me la bajé, güey 6-6 6-6, chat Dinámica On 1-20 Tengo la última, ¿eh? A mí, ¿sabes que League of Legends recauda más plata que el Super Bowl en la NFL? League of Legends acá, güey Es una barbaridad, güey Lo grande que es, güey Me gustaría saberle nomás para ser parte del gozo, güey ¿Sabes? Pero es mucho pedo, güey Aquí es que en México y así no es tan grande League of Legends, güey Pero de que en todo Asia, güey O sea, y en Europa League of Legends es gigante, güey Monstruosamente grande, güey Use this time to train a bit We'll be deploying soon Hostile drop into the area Oh, my God Oh, my God Me le uno a Lucky, chat, ¿o qué, güey? Y le digo, ¿qué pedo? Járate al torneo, güey Tremenda rata el don loco, güey El don estafa, güey Lo hizo de nuevo, güey Chat, pero es que lo increíble es que todavía le creen, güey ¿Sabes? O sea, eso es lo que más me sorprende, güey Que le crean, güey Come on, D Come on Ah, déjale, pongo, güey Eh, déjale, pongo, güey Hárate, güey, invítame, ya tenemos match ¿Ya tenemos match? Ya, ya tenemos match Dale, dale ¿Esta partida? Ah, dame, 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 dame ¿Ya no están haciendo forfeit, güey? ¿Ya está? Todos los que no nos creyeron Ya me están haciendo forfeit, güey Cállate 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 Déjame tu loot, déjame tu loot Cállate Cállate Todos los que no creyeron, gente Sobre Seguí de torneo, Peaky Blinders Está el Wutsi y el Mati ¿Quieres jugarles tú y tú, Charles? Sí, güey Salte, güey Ey, yo Me pego porque estos vatos están muteados, güey Yo No, gente, no se creer, no hay nadie para jugar Güey, perra madre Gracias, Jacqueline Gracias por la sub, bienvenida Mira, güey Venga, me acuerdo con Lucky Le da una propuesta, güey Yo Ratón ¿Qué pedo? Llegó a la gente Y... 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 Eh, güey, ahí va, güey Mira, por andar dos y con Ajá, ajá Por una meta alcanzable y realista, güey De reactions, güey Tiene que llegar tu stream hoy, güey Si llega, güey Nos metemos a uno de dudas pronto Pronto Mil likes, mil likes Ah, chat Si Lucky llega a mil reactions, güey Yo llevo a las ocho mil, güey Jugamos un tornillo juntos pronto Pronto me refiero en estas próximas dos semanas O algo así Sí, sí, sí Pronto me refiero desde aquí a que sale Warzone 2 Ya, real, real, real hasta la muerte, güey Sí, sí, sí Y es más raza Si... Si me cago en Facebook Todos estos meses Me pongo a jugar tornozco de las vidas Todo Warzone 2 What? Nah, nah, nah No me quiero jugar contigo, güey Neta, 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 neta Nah, no lo haces, no lo haces No lo haces Neta, 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 neta No le haces, no lo haces No le haces lo otro, güey Ya no le están Grindr, ya no le están Grindr Uy, ¿qué? Ya está viejito, güey, tiene 30 años, güey Le he pasado jugando Ahora, güey No le haces nada, güey I'm alive I'm alive, it's still alive I'm alive, it's still alive, dude Enemy UAV active Nooooo Shit This guy has to go down, güey Nooo, güey La MP5 suelta bombones, güey Muy grande, güey Pero, pero a ver, güey Entonces, 8K y 1K, güey Y se hace, güey 8K, 1K y se hace un torneito ahí con Amiri y Don Lukey 8K, güey 8K, güey Y ñaña Pero en la enfera para el new YouTube, Lucas ¿Cuántos viewers tienes ahorita? 1800 Gente, tienen que venir, mira, dejar el like y ya Güey, si cada uno deja un like Güey, si cada uno deja un like Van a volver a juntar a los Peaky Blinders Si cada uno dan 5 pesos, chat Podemos iniciar un negocio piramidal, güey Güey, crees que como porque hay alguien gigante como tipo Logan Paul Ah, yo pensé que es gigante como de tamaño Está haciendo stream Y tiene, no sé, 100 mil viewers Y dice, gente, cada quien dona un dólar ahorita Ajá ¿Crees que pudiera, güey? Sí Yo creo que sí Te he perdido un 30%, ¿no? Deja un dólar ¿30 mil dólares así de chile? De chile, güey Una lanita así se agarra, mi viejo Ey, imagínate, güey Fíjate que ayer me salió un video del vato, güey De Logan Paul Ay, vito hasta arriba, Lucas Estaba en torneo, güey, jugando tu vitos contra la Contra la contra el Mewix ¡Qué teóxico! Nada, me salió un video del vato Enloqueció, güey, enloqueció Como que 20 morras ligándose a Logan Paul Y Logan Paul tenía que agarrar una pareja así De acá No lo vi nada, güey Duro un vergo, güey Duro un vergo, güey Duro un vergo, güey Me robó Logan, güey, la idea ¿Cómo te sientes, güey? Logan Paul estafado, güey Güey, nos están tirando como un gorenco, güey Imagínate Ibai, güey Con 100 mil viewers Eh, gente Cada quien tire un euro Un euro Uff, ni uno, güey Medio euro What the freak, bro Stonks Fucking stonks ¿Por qué no lo hacen, güey? Simplemente no tienen mente de tiburón Just do it Nomás háganlo ya, cree Güey, si ese auto del gorenco me mata, güey Si Es que no hay... No hay co... No está para guardar cháles ahorita ¡Es muy temprano, güey! Nuestro juega, pero... ¡Herao mi búa! está cagadísima cuando sale el acceso anticipado de que la beta no sé mi par idea no tarde yo creo que un mes por dos semanas creo que sale pero están dando datos sacados de el intestino grueso del mero net te ves más viejo crees dos semanas antes del lanzamiento esa es la beta no? la alfa es antes lambebicho eric lambebicho consejo para jugar solos nos aventamos un tutorial en esta partida que he hecho con jugar solos va me cae pico porque soy bien bellaco siempre subo ese sensor casi nadie lo checa y siempre hay una ratilla aquí arriba lo matas y ya arriba wey tienes el dominio absoluto de todos los ángulos del lugar wey nada más que pues tienes que cuidar con tus tienes que tener cuidado con tus espaldas wey van a llegar por detroit ya no vi nadie me bajo escuché gente aquí wey ya lo mataron al morrillo que estaba ahí cagando al palo alguien lo mató creo que de atrás de mi wey según mis headsets no está desde arriba un morrillo arriba hay que movernos de aquí wey si no lo logran nos lo van a poner en un lugar bien feo hay que movernos ya wey ya me moví van a poner allá si me hubiera quedado en el top el oran me lo hubiera puesto de cacao wey donde literalmente está inagarrable wey o sea no si te lo ponen ahí wey mejor no vayas wey te vas a morir wey nice agarramos ahora si la la mp5 mp5 y el car queremos ir por aquí así que vamos de vuelta pa' ya es buena idea siempre que están disparando y quieres ubicarlos más o menos bien en el mapa su altura y todo marcarlos o si ya tienes super claro donde están pues no es necesario por todo si eres nuevo en el juego o no te sabes esa zona muy bien del mapa es bueno marcarlos el batagüe está adentro del túnel wey estoy esperando a ver si sale y luego ya le llego disparos de allá arriba también ok no mames no mames ustedes lo vieron bueno le das las nataches a ese bato ahí con una brain wey cambiando una roca wey en el medio de la nada wey que random se vio eso uy wey casi pierdo esto wey como no sé que tienes que hacer un pinche quick regain wey me da hueva wey regain pero pues me da más hueva ir por mis cosas no lo voy a sacar ahí es el contrato que más dinero te da del juego wey por si no sabías el que más money te da voy a tocar una lupa bounty bandera corona no creo wey según yo corona no te puede tocar wey chumbato atrás de mi los tunearon adiós popom de nada tenemos que llegar ahí wey si me la pusieron lejos pero bueno vamos vamos yo creo que es lo que menos me gusta que me pongan wey un bounty te lo ponen más cerca escáven ya pues a veces te lo ponen más cerca más rápido esa madre depende a veces te la ponen en corto a veces te la ponen bien lejos wey guacho o sea voy a llegar de que como hasta acá y luego tengo que caminar otra vez bueno no es tanto wey realmente no es tanto mira hay plaquitas aquí las voy a agarrar de una vez y quedó bien porque al final si es que el morrillo ese que me mató wey la botarga esa no agarro mis cosas las puedo recuperar dos pájaros de un tiro realmente no no quieres no buscas estar mucho tiempo aquí en esta pinche zona asquerosa sin cobertura wey hay que moverse en corto por cáncer de slide y ya en la tiendita wey vamos por el horad guacho me acaba de salir de que voy a comprar esta madre wey aquí quiero las ventajas otra vez lo mismo marco wey y tengo un wey ahí abajito wey ok yo primero voy a limpiar de arriba hacia abajo obviamente es más fácil eso rompí ese dato creo que es el wey que mató no me preguntes que estaba haciendo ese wey por favor y ahora donde está el otro morrillo va a estar por abajo del puente no me imagino la neta te fallé wey ahí lo pude haber matado al otro también pero no sé como que me me norteé wey me norteé lo hubiera marcado le ponemos estas balas wey al sniper hacen que pegue en tus headsets el doble daño wey no sabían cosas que poca gente sabe ok tenemos uno excelente wey excelente tenemos un gulag wey una free kill de mi compa wey wey a la bestia wey le soltó un cabezazo wey al micro wey perdón micro dead silence wey nada que hacer dead silencio wey me pasa que le suelto o sea muchas veces me pego de más el micrófono no estoy acostumbrado a tenerlo tan cerca tan cerca de la wakiri wey es mi oponente en el google solamente va a shit wey ve tincando wey ve tincando wey ojalá y me spawnees al que de piquis no va a tener que hacer otro rey otra vez poni 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 le lanzo el pedorrón para que no me empuje capturo salgo acá en pinche moctezuma wey vamos por un bounty pues fuck no se puede hacer regain rápido me spawnean bien lejos loco pero bueno otra vez escuché pinches disparos creo que adentro de la ashe una rata hermano una rata llamada juan wey campeando oh my god man oh my god man oh my god y así nomás y así nomás buen que cabeza cabe que esto vale mil quinientos copains wey literal son las mismas armas wey bueno este cuchillo está bien perro wey nadie en su vida diría eso wey hasta si me la quise comprar wey en algún momento no te lo voy a negar wey no te lo voy a negar esta de perdido trae trazadoras wey sabes es lo mismo wey trae trazadoras y esta ok pues tal así medio raro wey el ruido trae un gatito wey ya he perdido un gatito wey yo creo que las dos armas más inútiles del juego son estas dos wey la marshall wey la neta o sea me da asco wey realmente me como que me intoxica wey así algo así algo mal wey algo mal la marshall es una basura wey y esta es todavía peor wey neta estas dos armas son las peores wey que existen en el juego wey que los puños son más eficaces wey me dan ganas de usarla wey nomás me va a estresar wey pero si me dan ganas acá por las risas wey quiero usar el pinche car térmico wey pero no he podido quedarme vivo en la perra partida wey vamos a cambiar los gestos que los traigo son una basura wey la verdad ok mira rally up sepa la madre que es eso hold refresher party time no ow me lo voy a poner a ver que puedo ow salute see them thanks thumbs down thumbs up gameplay make it rain make it rain baby make it rain me lo voy a cambiar en lugar de este que es una basura alto ahí bobby vamos a poner esto chef key es knuckle crack celebration smoke double guns uh esta esta buena wey oh me acuerdo de esto oh snap quiet parker scorpion oye win ya sacamos win wey no si wey la primera como le hago para mejorar mi retroceso wey ahorita ahorita te respondo eso pa ahorita ya dentro de la partida te respondo eso para explicarme mejor porque no se acercar de vanguard pues no tengo muchas ganas de usarlo wey simplemente sencillamente es que me canso de hacer nada mira sobre el retro seco wey watch out man watch out ok wey mira todas las armas tienen un retroceso no todas son hacia arriba wey pero lo que si varia wey es si es hacia arriba a la izquierda o hacia arriba a la derecha no esta por ejemplo como arriba a la derecha no muy poquito entonces cuando tu vas a disparar lo que buscas hacer es hacerlo el movimiento opuesto a este entonces si el arma se mueve naturalmente así tu lo que vas a hacer es con tu joystick hacerlo hacia abajo a la izquierda si es hacia arriba a la derecha el retroceso vas a hacerlo opuesto hacia abajo a la izquierda obviamente no te vas a saber para donde se mueven todas las armas es bueno saber las armas de tu logra para donde se mueven si ayuda pero al final del día las armas del suelo y todo eso pues yo no es como que lo hago hacia abajo y hacia un lado no me la sé entonces nada más le hago hacia abajo el joystick pero con las armas de Lordadwick que son las que más vas a estar usando pues si es bueno saber para donde se mueven ahora vamos a empezar el gameplay educacional del chueco vamos por esa madre ya tu sabes digo te da mucha fe este contacto y es buenísimo pero a veces se siente como si te están pateando los huevos cuando te lo ponen tan lejos pero bueno tenemos un carro sonríe bebé sonríe y es que ya estás aprendiendo a hablar boricua ya sabes Eric te tengo que responder güey sino como tengo un segundo chat ah y lo más importante es que esta madre aparte de todo te da un UIV güey te da un UIV y un descuento pues por ejemplo aquí güey ya me compré un Lora porque está en descuento pero no me lo voy a comprar me va a comprar un UIV y me va a comprar un soft me sobra para placas con males y no ni pedo entonces ya tengo un UIV y ahorita lo voy a usar ya vas a ver para que tengo un morrillo ahí en la fuente el güey de la fuente hay que agarrar el carro vamos a perseguir los güey del carrón que me queda uno abajo en el otro techo de hecho tengo dos vatos ahí creo que uno está arriba Simón verga ok ahora sigo con el de arriba que tenía Selfway estos vatos son dos recuerdas del UIV que había comprado lo tiramos tenemos dos vatos allá arriba ese es un pick muy bueno ese pick es demasiado bueno siempre antes de subir una de estas escaleras siempre piquea así siempre checa en lugar de llegar y subirte así bien verga primero checalo aquí y luego ya vas te va a salvar muchas vidas ese pedo a ese dato le gusta como que subirse al techo es buen y es buen y yo andamos bajos de placas vamos a subirtear rápido oh es el bread man con razón sabía que era bueno no mames lo pude haber troleado la trolea duro se la pude haber ganado fácil se la pude haber ganado fácil pero no apunté porque no andaba de troll oh my god el barrio me las va a poner bueno entrando la partida ok ok el vato ya de nuevo agarró su logro compartimos lowry vamos a ver si es del aire lo veo vi un snipazo ahí en el aire creo que es de él un poco me quiero quedar mucho tiempo aquí no me vas a nipear está en el top wey de esta casa se acaba de bajar ok entonces sabemos que si agarro esta madre el vato me va a empujar en corto wey si tuviera un mejor arma que esta basura me empujó ahorita no tengo ninguna ventaja sobre él así que vamos a ir por plaques a la tienda y ahorita lo volvemos a topar wey si hubiera tenido un sniper normal en esta basura ahí lo snipeaba loco se acaba de tener o me vio o agarró su logro o está peleando contra otro morrillo wey este sniper es muy malo o sea si quiero usar estas armas pero a la vez si las uso sé que estoy en una desventaja enorme wey nah me la voy a quedar fuck it se acuerdan del otro carros que se quedaba frenada ahí ya sepa la madre que hizo un globo portátil ahí sepa la madre vamos a regresar a capa y me faltan poquitos me falta muy poquito cash y ya tengo para lluvia como que escucharon disparos aqui enfrente pero no estoy seguro era ese no sé si tengo el cargador largo echado siento que ahorita le dije a uno de que cerca y como que no lo maté un tiro tenemos uno en el bunker tenemos otra acá aunque sean poquitas balas siempre es bueno buscar darle unas wey antes de caer si te da buena ventaja chad pueden chocarse el bretman sigue vivo y nada más no me digan dónde está nomás díganme si está vivo es un pinche demon wey aquí en el lobby chad wey au chad wey au con el demon un 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 ahora a chido y que no vas a mí se me ocurre usar estas armas a la pp sh man a la pp sh Oh, my God, brother, ¿estás serio ahora mismo? Estamos rodeados, mi gente Creo que este es el de la PPSH, hay que empinarlo rápido Qué gay Y había otro Ok, me marca este Está bien verga este sniper, está bien divertido, es muy malo O sea, le apuntas a la cabeza y como que le disparas y no le das Está raro Ok, bro, es vos El gas está moviendo Enemy soldier nearby ¡Dale! un alucin hecho caca pues yo pensaba que ese bate iba a ser el Redman de hecho esto me va bien oh my god gente que me pone ridilloso ¿por qué me marca este bato arriba? ¿si está aquí o no? está volando ¿qué pedo? está volando gente pensé igual wey es que la neta así o sea dije es pro borde wey o sea esto se me va bien dije nada este es el Redman gente o sea la juega que es súper 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 con respeto nada gente bora los panas hermano mira wey ahí te va wey es la receta secreta el oro si me mata este Redman me mató porque trae un MP5 de Modern Warfare y un car térmico si lo mato lo hice cagada con un car térmico y un MP5 no puedo perder hermano no puedo perder literalmente win-win win-win escenario no way anda pelando mi compa where the fuck are you men wey agarro mi carro bro no ni siquiera sé si es mi carro la verdad no si es mi carro ese no oh my god I'm getting shut up bro ya no mames es un escudero wey no I'm dead bro oh baby no I'm one shot bro no ye ya fue al menos que lo atropelle aquí pum ye ye oh my god este pinche car es una mierda men es una mierda este es mi carro yo big rafa man big rafa with the 200 nah papá muchas gracias rafa por esos 2000 wey no los había visto discúlpame por tardarme en tanto en leerlas paí beso en la tripita mi rafa pagadea oye bro donde haces stream este mmm hago stream en tiene que ser troll no tiene que ser troll vey tiene que ser troll vey en mixer en netflix dímelo rafa gracias por los 3000 wey que rifado papá vamos por la segunda win del directo de capa al compa rafaita rafita pero si chaca el brendan siempre me lo topo wey últimamente me ha estado partiendo mi madre la verdad antes íbamos como que 1-1 así parejos últimamente me lo topo muy sweaty el vato muy sweaty muy duro muy duro ay wey me quito ya las snipers quiero snipear pero algo tryhard me voy a poner una blicky me voy a poner una blicky blicky ok una blick con un sniper acá sweaty está el tree line pero me toco un ZRG ok 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 combat ricon 5A airbone al cargador ahora se le pone aquí pero si wey siempre me lo topo el pinche brendan wey lastima que no me lo pude volver a topar dijiste lo que lo querías usar cual armando el tundra me arrepiento de haber dicho eso jajajaja si ya se acuerda con el Lucas wey es click de Luca wey es que porque me lo preguntas es una respuesta muy obvia wey como de que color es el cielo wey bora los fanitas cuando es el mundial nada wey me están trolleando ya ya no se que creerles slade el cielo sin color wey lo que vemos es a reflejo del mar mi compa el filosofín wey sin cañón la blixen bro bro el gas está en vivo no, no, no tratan la partida bro Rafa viene la wincita para ti viene que viene kill all targets go enemy soldier nearby no, no, no pues está arma está muy rota pero muy muy loca wey pinche Willy wey no man I'm dead wey no se escuchó nada man el push que hizo pues es otro ah ok 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 cayó el lorad ya no está bueno la neta no me aguito wey cuando haces directos por facebook hago de lunes a viernes wey a veces los domingos empiezo a las 11 de la mañana y le doy como hasta las 4 de la tarde de 5 más o menos me cambié la sensa 66 pero no sé si me gusta wey no sé no sé si me gusta la verdad la verdad es que no se siente tanta diferencia pero no sé si la poca diferencia que hay es para bien o para mal wey ok brother no sé no sé no sé no sé Basura, bro Basura, hermano Pues según yo aquí queda otro, güey No Qué pedo, güey, no puedo No gira la mira nada rápido, güey Ok, bro Hasta arriba Güey, what the fuck Les dije que sabía que había otro vato, güey Ya ven que tengo la sensibilidad de 1.20 Chaden, del ADS alto Es por eso, güey Porque no me gusta No tener velocidad Oh, my God, bro Oh, my God Qué asco, güey Tenía 3 minas, güey Un trophy en ese vato ahí, güey Come on, bro Oh, my God, güey Oh, my God, güey Sigamos, sigamos probando ¿Sabes qué? Voy a poner ya el pinche Type Y ya, güey Digo no, el type Que, güey El three line Y ya, güey El aquí es 50 Ah, sí, dije que lo quería usar, ¿verdad? Ah Mono Factory Pack Creo que sí se pone Perfect Defense Tipo Ok Voy a ir muy a lo old school, güey Ah, lo estaba a poner MP40 Precoil 40, 45 Thank People Mark Quick Holding Aquí vas el torneo con el Uki Ya, 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 ya es No, 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 no Es click vi del vato, güey me gusta un barrio esta arma pero el ruido wey que me hace chido pesarse demasiado fuerte y las trazadoras tampoco te cambian mucho digamos con el cañón corto si la quiero usar un poquito más de lejos también para que me sirva pues de lejos y pues si y bueno a isaac gracias hermanito por las 99 estrellotas bye ay wey me quiero hacer más los duos con el luki no sé si quieren que le de duos pues no se puede duos porque está jugando con el viper tendré que hacer trios con el viper si quieren que les caiga alo wey no me acostumbro a la pinche sense man no ese bueno se calla literal 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 ríos con el luki viper o solo el sol me dulce papapapapapapapapapapapapapra puedo con la rivers no me flicito de mi cumble la verdad veanle cuando lo vean que estoy sentido ¿Qué me ha dado? Ahorita les cago pues Mi dulce niña Me fascina Lo bestia mi compa No De una, de una Vamos a los tiros Ah, me dio un millón de pesos Yo, jepe, 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 corta, corta ¿Qué es pooping, bro? Yo voy a jugar porque acabamos de empezar y le podemos dar patada Yo voy a dar patada, patada, patada Yo voy que se cansa y por eso me va aquí yo también Nomás vinimos a cagar en la partida, esos vatos en el casco No vale, güey, dijo el vato No manches, güey A ver, Amir Ya te metí, Amir Get in, get in Probablemente en un futuro, estos meses Nos pongan un reto, Amir Ajá El rica Ajá ¿Cuándo le vas a pasar? Un reto bueno Que era de que De que antes de matar a alguien Teníamos que pintarlo Y por cada kill Bastantes estrellas Ok, ok, ok Te tragas porca Un pan francesito con huevito y una nectarina Uy, es que siempre lo traes adentro Que chingas es una nectarina, güey ¿Qué? ¿Cómo no vas a saber que es una nectarina, mamón? ¿Es una fruta? Es una nectarina Es una mandarina Sí, güey Güey, ¿por qué le dices una nectarina, güey? ¿Así se llama, güey? Güey Bájame google Nectarina, güey No, la nectarina no es la mandarina La nectarina Güey La nectarina es un durazno, Simón Pero no es el durazno ¿Qué diablos? Es la parte femenil del durazno, güey O sea Ya lo he probado, de a huevo Nectarina es lo mismo Que el durazno Es la mutación del durazno Y el chabacano Nah, güey Te va a dar algo, güey Te va a dar algo, güey Te va a dar algo Es una mutación Sale de la naturaleza, sí, güey Está tan tarde que se muta Abajo El chabacano está rico ¿Sí has probado el chabacano o no? No, güey Está rico Eh, pero si me sacas el néctar ahorita, ¿no? Yo no sé lo que te pones así de salvaje siempre, güey Güey No entiendo, güey Güey Te falta, te falta leer el libro de Soki Güey, Soki, venganlo, ságanlo No No Bueno, sí, pero no quiero pensar que sí, porque me pongo autista ¿Vas a poner? ¿Vas a poner? ¿Vas a ir o no? No 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 Lo va a volar Ah, entonces no vale la pena ir a esto, güey Y va a ir ahorita, güey Ahorita me cortan los señales Güey, la neta sí me quedan cortos como para ir manejando, pero nada Me voy a dejar entrar al público, sí No sé, creo que no Pero tú no eres del público, tú eres un pinche piqui-blender ¿Puedes fingir que eres Amir? ¿Puedes fingir que eres Amir? ¿Puedes fingir que eres Amir? Ajá Y ya ¿Y si fingo que soy Mariana? Ah, también Que pedo culo, que pedo pinche culo, que pedo culo Que pedo culo, que pedo culo Que pedo culo, que pedo culo Que pedo culo, que pedo pinche culo Besito, entre más del yo-yo-po Que pedo culo Güey, sucesioname todo el yo-yo-po, por favor What the freak ¿Sabes dónde se ubica el yo-yo-po o no? No Está por abajo de lo que se puso Ya Ahora sí ya sabes, ¿no? Battle Battle Bama Que pedo saca los chals, que looking Eso está más muteado que muteadín, eh No te quiero romper en mi corazón, pero... Parada, papapapap Pues no sé, ya también te has dado un H What the fuck ¿Quién va a la H, güey? Nomás el Viper, güey Siempre que hay el H Güey, el Steam de Viper es Que hay en la H, lo hacen mierda, güey Bula Bueno, que hay en la H, lo hacen mierda, güey Me alteré, me alteré mi, cabrón Eso me gusta que quedes en la H, güey Yo amo la H Primero la H Güey, son fags, güey, lo peor Ah, I'm dead, güey Ya ves, yo estoy vivo en la H La gente traje acá de la H, ché Ay, yo amo, chavito El pato dijo, what the fuck I'm excited I'm so excited Abajo, abajo Abajo de mí, como a la derechita, güey, no sé dónde No, no, no se escucha No, no, no hay nadie Ese tipo de calo, debe de ser más preciso La net Me afectó mi viejo What the fuck Extraño mi ex, güey Como yo, we the fuck ¿Qué? ¿Qué? Pinche calo del DICE Acá está humeado, güey Pinche calo del DICE Todo cagado Auxilio ¡Aca! 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 Ayúdame chavito, ayúdame chavito Hay dos teams hay dos teams Ya me fui, ya me fui Nooo, gente Güey, es lo que te digo, es lo que te digo Kai, he hecho mierda, güey, siempre, güey Es que, cabrón Es que si hubiera dado el Carlos bueno, hubiéramos sabido qué pedo, güey Siempre, güey, esto es el segundo de Viper, güey Está un vato de mi lado, que lo hables tu lado, cabrón Ah, cabrón Güey, el que no gale gula, que regala 10 subs a los otros Les toca la galleta, güey, les toca la galleta Regala 10 subs a los otros Estar a la izquierda, estar a la izquierda, Lukey No es cierto, güey, te estoy viendo a la derecha, cabrón Estar a la izquierda, estar a la izquierda Ahora tiene, ahora tiene Toda la presión, toda la presión para el pinche ogro Ahora sí, toda la presión para el amigo No, me tocó contra el traje Vamos, vamos Vamos Bajeado, no, 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 Lucas Ah, güey, güey, free cash, baby A los de Facebook Gaming, no más Güey, está enfrente de mí, Lucas Está enfrente de mí, güey Ya está en mí, güey Ya está en mí, güey Ya trae los de mí, güey Deberá ser del gobierno esto, güey Pues Si cloteas esto, ganamos la partida O sea, un streamer se haga algo Que se postule para algo, güey Del gobierno Pues ya ha pasado, ¿no? El Bronco era streamer y se hizo... Ay, las mamadas, güey ¿No? Ah, yo pensé... O sea, lo de un streamer así Literal que era streamer antes Y luego se fue a hacer del gobierno, güey O sea, que por ejemplo Amir fuera por la gubernatura de... Eh, ya no está dando esa mierda, WTF FV Gaming, FV Gaming Qué baiter, güey FEDU, ¿verdad, FEDU? Malame, man Güey, Lukey siempre ha sido muy malo looteando, ¿sabes? Es lo que menos extraño jugar con él, güey Yo no tengo la culpa de que se la hayan hecho cagada ahí en la HD, güey Ahí hay un... Yo, si yo fuera tú, no iría ahí, Lukey Cae, cae, cae No eres yo, no eres yo Mira, 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 mira Nah, este güey está trolleando Mira, ya no le meto, güey, please Ok ¡Ah! ¿Por qué traes a Claymore, güey? ¿Tengo un top, güey? Ah, la oeste, güey Muy buena esa Claymore Se nos puede abandonar en el túnel, eh, a ese güey Muy buena esa Claymore, güey La tira, la tira, la tira ¡Oh, my God! Vamos, Lukey, vamos, Lukey, vamos 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 Es que, ¿no? ¿Acá abajo? No De izquierda, de izquierda, de izquierda No, mira, es un bot, es un bot Es un bot, es un bot Un dos, un dos No mames No mames De izquierda, ya, ya, de izquierda Oye, de izquierda es un bot, güey ¡La Claymore! ¡La Claymore! Ya son los 13 Muy complicado eso, güey Está muy complicado, güey Está muy complicado, güey ¡Naaah! ¡You fucking cover! No, mira el este, güey Hay gente abajo, güey, también ¡Ah! No, te vas a cagar esa atasaca Que se ve que se hace mierda, güey ¡Ok! ¡No! ¡Uhhh! ¡Get shit on, boy! ¡Una tienda ya, güey! ¡Pero ya! ¡Ahí! Literalmente donde hay un equipo pool ¡Ahí hay una tienda! ¡Ata a ti, ata a ti! ¡A tu derecha atrás de ti! ¡Ah! Reve al que más quieras, te va siguiendo el vato, te va siguiendo el vato, te va siguiendo el vato, oh, que chido, bro, que bueno es este vato, wey, salvando los views, salvando los views, las elene, las elene, el nene, el nene, parece que estoy viendo al nene, tranquilo, El nene, el nene, es que si lo loteo user natal a los dos, pero quiero segurar uno, ya wey, Reveal que más quieras. ¡Oh, my God! Estás muerto, wey. Reveal que más quieras. ¡No, mate! Reveal que más quieras. ¡Qué asco, wey! ¡Qué asco el Vifer, wey! ¡No, no! ¡Ve el Regain del Vifer! ¡Esta es una basura, wey! Regain, wey. Escuchaste como le dije, wey. Reveal que más quieras a mí. Reveal que más quiere, wey. Es que le tenía que picar rápido, wey. Le tenía que picar rápido, si no me voy a revivar a mí, wey. No, no, no. Cap. Tengo que picar rápido. Yo iba a tener la oportunidad de revivir al Maku, wey. O sea, pa' que caigas ahí, wey. Ah, sí, sí. Está muy malo. Estás perdido, wey, wey. Este es el máximo Regain de todos, wey. O sea, ¿por qué no creces de mí, wey? Porque no eres Juan Guarnizo, wey. Juan Guarnizo, wey. Tiene contenido diferente todos los días. Ya hubiera hecho Regain. Juan Guarnizo hubiera hecho Regain, ya. Juan Guarnizo hubiera hecho Regain, ya. Juan Guarnizo no estuviera ni jugando esto. Yo creo que Juan Guarnizo se hubiera querido, lo invitaban al de Activision, ¿no? Aunque no juegue, wey. Sí. Eh, pelada, qué rico, wey. Y tiene una mejor cama que tú, también. Wey, ve el vibe, pero, wey. O sea, literalmente es el peor Regain que he visto, wey. O sea, realmente, realmente nada más se fue ahí para que se fue ahí para que nuestros viewers vean cómo hace cancel el slide, wey. Wey, ¿quieres robar? ¿Quieres robar y haz la atención? ¡Muera! ¡Cabrón! ¡He echado mierda! Sintió la presión, wey. Sintió la presión. Un día a ti. ¿Te pones nervioso hoy, por la madre? No, yo estoy muy tranquilo. Pocas cosas en esta vida me ponen nervioso. ¿Te pones nervioso, wey? ¿Por qué te pones nervioso? O sea, como fuera del juego. ¿La fue mi mente? Un agente federal, wey, en el aeropuerto. Aunque no traigas nada. Y... Y ya. Tal vez. ¿Y lo otro, lo otro? Dilo otro. No, no puedo decir lo otro, wey. ¿Lo de toparte ya sabes que hay en las fiestas? Dilo. Sí, no, no lo puedo decir, wey. No lo voy a decir. Ya, dilo, dilo, dilo. No, no, no. Sé real. Sé real, wey, pero sé real. Sé real hasta la muerte, wey. Yo soy real, yo soy real. Más real. No, pues nomás eso, wey. Eh, pónganse todos... Pónganse todos skins... Todos pónganse skins de vaqueros, wey. Lo tengo, wey. Wey, de agua tienes un skin de vaquero. Wey, no busques, wey, pero hasta que tengas... La viejita. Hasta que tengas un skin de vaquero. Yo ya tengo skin de vaquero. No, o sea, hasta que todos tengamos... Me puse la Leslie. ¿No? Vaquero, vaquero, vaquero. Vaquero y no mamadas, viejo. Eh, yo ya no vi un vaquerito, eh. No mames. No me sale, eh. Todavía tu vaquerito. Ya tengo, ya tengo, tengo. A ver. No, deja que se... Deja que se modifique. Actualízate, actualízate. Actualízate, actualízate. Uh, ese es como de Indiana Jones, ¿no? Wey, soy vaquerito, pa. Eh, tú eres de esos vatos que va así de que... A pinche... Allende, wey. Con sombrerito, wey. Pero... Me veo como el Ace, wey. Así. A ver, a ver. Uf. Uf. Si está guapío. Y luego tiene ahí una rollera que dice... La trama de las ratas, wey. Wey, la skin que tenemos Viper y yo tiene un tremendo... Tremendo ahí... Pedorrón, eh. Sí, sí, sí. Wey. Ahorita te bailamos de equipo que veas, wey. Esos jeans como que lo acentúan. Sí, sí, sí. Lo acentúan, lo acentúan. Altos jeans, wey, que traemos, wey. Tiene menos hitbox también esas skins, ¿no? No, no, no. No creo, wey. Pero cuando te topetís, se da absolutamente miedo. Cabrón. No creo, wey. Yo también le hice mierda hace unos meses. Tengo que mencionar, wey. Tengo que mencionar las veces anteriores, Amir. No, no, wey. Tengo que mencionar las anteriores, wey. ¿Lo tienes ahí? Wey, o sea... Wey, o sea... Una vez, wey. Una vez. Una vez. Una vez me ganaste un 1v1 final a points, wey. Nada más, wey. ¿Una? Nada más, sí. Wey, ¿cuántas, cuántas, wey? Dale, dale. Me estás confundiendo, wey. Ah, ¿me confundí a streamer yo? Sí, sí, sí. O sea... Mala mía, mala mía. Igualmente fue al Viper, wey. Digo, al pinche réplico, wey. Así es. Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nah, yo sí me lo topé hace poco al Viper sí lo hice perra cagada. Ah, él día esto, que pillo, wey. Creo que era el Ace con el que estaba. Me tiró un rocket, no me dio, wey. Güey, estoy con un vato que es piloto, wey. O sea... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, wey! Clip del avión, mamón. Lo va a hacer, wey. Lo va a hacer que yo no me entore. ¡Ja, ja, 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 ja. Te lo rojo, ha, ja. El primero que hizo ese pedo fue el Iceman Iceman Isaac No, fue otro vato Fue otro vato random Si, voló al revés por abajo de su madre Pero según Yoamir, fue otro vato Y luego se lo robó el Iceman Isaac O sea, el original es el que Tipi estaba despectando Ok, ok Vamos a ver, wey, lo que voy a intentar, wey No se hable Hay que agarrar un avión, ahorita lo hacemos, wey Está muy sencillo eso Deja de nada Hay que, déjame, cierro la puerta porque estoy en calzones Y no quiero pararme Que se vea Apagó la cámara, ya está pegada Ahí va, wey Si usted había aplicado la, la, las minitas Que se me puse ahí Ahí vengo, gente Yo, what the fuck Rafael, wey Rafael, wey Con seis mil estrellas, Rafael, wey Cómo me llega Rafael, tiene que salir la win, wey Tiene que salir la pinche win, Rafael, wey Gente, spam de Rafa en el chat, wey Puro, Rafa, 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 Rafa Márquez, wey Rafita, wey Rafita gadea, wey Bum de Rafa, wey Pero con pal tan gente Gracias, Adrián Y gracias por los doscientas, wey Estás loco, Rafa Viene la winy por tío Ahorita me pongo tu nombre en el Clan Tech ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No mames! Otra vez estos estúpidos snipers, güey. ¡Güey, qué pedo, Viper! Pero está haciendo solo Viper, esto es buenísimo, güey. ¡No mames! ¡He hecho mierda! Güey, si hubieran dado 10 balas más, güey. Primero voy a pasar sin voltearme, güey. Está muy difícil, güey. Está muy difícil. O sea, lo que hizo Lay, según yo, fue como voltearlo desde antes. O sea, unos 5 minutitos antes, voltearlo. Güey, no lo puedo voltear, güey. Es que no sé cómo sea, güey. No sé cómo sea. No lo puedo voltear. ¡Volteate, volteate! Así era el avión, güey. ¡Volteate, volteate! Güey, no se puede. No se voltea. O sea, lo estoy volteando y luego se endereza solo, güey. ¡El equipo se ha cerrado para reemplazar! ¡Pues no se puede! ¡No se voltea! ¡No se voltea, güey! ¡Va a pasar normal! ¡Viene el oro! ¡Viene el oro, Maverick! ¡Oh! ¡Damn, brother! ¡Damn! Yo me partí, yo me rompí, güey. Es la ropa, cabrán. ¡Para! Son un chingo, güey, pero... ¡No, traes tus armas y todo, güey! Tú eres... Para, para, pa, 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 rán. ¿Por qué le soco cajita de armas, no, tal vez? Ah, porque ya cayó el drop. ¡Nada! ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Ah, me la marca, por favor, güey. Para, pa, 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 para. ¿Tienes un hombre atrás de pierna? ¡Vamos, Viper! En lugar de dispararle, güey. ¡En lugar de dispararle, Viper! Güey, ¿qué está haciendo Viper, güey? literalmente qué está haciendo es que es muy malo comentarme mi perro daniel calderón no es que él dice y se echó perra cagadiza gracias dice neta cada día el viper me da nuevas razones para odiarlo sabes dirías que eres mi hater soy tu pinche como tu mamer pero opuesto me aborrezco un fan confundido es que vi lo que pasó la pasada me le dije nada no creo que valga la pena el que nos retran a esa parte de la cara de pero león hace la diosa lo que no solo se quiere ahorita mando por paypal ya por paypal las 20 las 20 agárramelo que por favor está a saltar un pinche no se peleen no se peleen por favor no se peleen ah mira ya somos amigos es solo un show es un show que ponemos es como tatiana esto y ahora fue nada otra vez nuevamente viejo es que si me la pasé de rego sí sí o sea es que cosa que lo peor de uno esas por lo mejor no sea depende de cómo lo veas yo lo veo así con los ojos con un poco de miope y matiz güey tengo que sacar una win para mi compa el rafa güey eso es lo que tú no entiendes ya esta es esta es esta es confías en mí o no confías en mí o no nada no what pues es que también te pones de pechito güey porque yo tampoco confío en ti cabrón confío más güey acá soy nivel 327 confío más en un comeback del DC güey o sea que deje la rose y se venga a jugar ahorita en un cloche de valorant del DC confío más en que el DC no va a revir al enemigo güey pero se enoja se enoja güey neto? o sea pero de verdad o de mame? no no si se enoja ah no se lo recuerdes no se lo recuerdes es que no es mi culpa güey es un burro por eso nunca volvió güey porque nunca pudo aceptar su error güey es duro eh lo más difícil es aceptarlo es duro eh lo más difícil es aceptarlo la piste güey me quedé a dar de ida güey la neta el DC se hubiera clasificado al mundial güey no capo la verdad es la vez que el DC clasificó para el rival si lo lucieron que esto mierda what? pero fue el único ahi esta lo que pregunta seria güey esta muteado güey esta mas muteado güey que muteadino ese güey que groseria eh que te hagas o de mutearte güey la neta siempre se esta muteando siempre güey cuando has visto a los black bros güey mutearse nunca güey hasta ahorita el pinche respawn estaria let's gooo ahahhhhhh so concerned with the bell una pinche trompeta la nena la ron la ron la ron jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja bajaste güey se ha que se se mamó güey se acaba de mamar a este bacho what? hazle 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 Bueno, bueno Sentí que estaba bajando con el repulse, güey Sentí que estaba bajando con el repulse por un momento, güey Sentí que estaba bajando con el repulse un momento, güey Ahí está, ahí está, ahí está Y a la hacha ya mamó, lo que? Let's go, Luki, turn me up! Let's go, Luki, turn me up! Let's go, Luki, turn me up! Damn! Eso fue muy buenísimo eso, güey Es lo que pasa, 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 güey Es lo mejor, güey Que he escuchado de mi vida eso, güey No, en realidad sí está perro, ¿eh? Está muy perro eso, güey A ver, spamea eso en lo que yo juego en Ghoulas, güey Nada, tranquilo Let's go, Luki, go, Luki Güey, tienes que comprar esa mamada, Luki O sea, y es lo que tú quieras decir? ¿Qué? Simón Que lo sé si eso está en vivo, no está grabado, pues Agarra tus últimos 5 segundos, ok Lo que tú quieras, te puede agarrar también ahí abajo, güey What the freak, bro? What the freak? A ver, di Viper Güey Nah, se descompone, güey Dilo, 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 dilo Dilo, dilo, dilo Probablemente muera tú, hermanos Let's go, boys Güey, ¿dónde está guardafanguito, güey? Ahorita, güey Nice Guardando fangos Qué buenísima ayuda, eh Qué envidioso, güey, siempre, güey Siempre ha sido un envidioso, güey Estoy tratando de sacar una Windshot Estoy tratando de sacar una Windshot Pararapapam 5 segundos y cae el lodo, güey Güey, a la piste, la cantidad de gente que hay ahí, mamón ¿Ahora más que los tres? ¿Qué veas? Creo que hay armas feas, eh Creo que hay armas ford Me lanzo un decoy y hay el Viper para que me lo empinen No puede ser, güey Va cayendo el otro Oh my god, güey Parcados más a la izquierda Vino volando el otro, güey Cracado Eso es, se ha cracado el que cayó Ahí voy ¿Dónde? Enfrente de nosotros, en el tubito Cerró la puerta, ¿dónde está el fondo? Se la volvió a pegar, el pato está loco Oh my god, güey Es su cagada el Viper, güey Clipen, clipen, chas, clipen, clipen, clipen Güey, al que clipee eso lo baneo, chat Al que clipee eso lo baneo, chat Al que clipee eso lo baneo Clipen, clipee A la bestia, güey ¿Lo puede clipear eso? Te despido bien Oh my god Ya lo clipearon acá, güey, lo voy a banear Véganse a clipear aquí Uy, sin ningún Oh my god Waanchard, waanchard Clipen en esa madre, chat translator Cabrón, no estaba maancho Turn me up Necesito que me digas un turn me up, güey Para ganarle un bule ¡Vamos, Viper, cabrán! ¡Cabrán! ¡Vamos, Viper, cabrán! ¡Vamos, Viper! ¡Vamos, Viper, cabrán! ¡Cabrán! A la derecha, a la derecha, Viper. Y se puede poner en GameChat, o sea, por ejemplo, ¿tú puedes hablar GameChat con eso? Simón. ¡Chiiiish! ¿Qué es? 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 Simón, Simón. ¡Oh, shhh! Ok, mucha gente aquí, Viper, no te recomiendo. Muy tarde, hermano. Güey, como que me duelen las manos ahora que juego, güey. Deja, es parte de Crecer, Timmy. Ah, pero no es... Ah, güey, no más. ¿Qué es? Es una artritis crónica, güey. Reumatoide. Yes. Lois está safe. ¡Oh! Güey, siento demasiado poder, güey, tiene este aparato, güey. Güey, ¿puedes hacer eso con tus amigos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Jeesh. Güey, Luke está listo para un torneo, güey. Güey, ese cremión bueno, güey. Mató tres sin una sola placa, güey. ¿Viste? ¿Estás listo? Sí. Viper, está en segundo piso, güey. No te ayuda. No te ayuda a Viper, por favor. Ya lo vi, güey. Le pegué poquito, güey. Está agrancado. Super huy, güey, super huy. Viper! Oh, my God, güey. Nesta, güey. Cero ayuda, güey. Cero ayuda, güey. Esas cabrón tampoco, güey. Viper, por favor, güey. Oh, my God. No te ayuda. Cabrones. Revena, Luke, revena, revena. ¿Cómo, güey? Tengo un pinche full team de trajas persiguiéndome. Dejarse no puedo pelar, güey. Ya tengo precision. Ya tengo precision. Güey, por favor, ya no revivas el Viper. ¿Viste el reen de mi ya de aquí? Esa es la partida. Güey, cabrón. Oye, gracias, güey, güey. Te caigo, te caigo pa' revista, tú. Tengo nombre, eh, tengo nombre. Como se llama... Hashtag, barroba. Viper97, Viper97. Ok, ok, ok. Ya, es que estos güey son demons, güey. Ya caí, ya caí. Te deje la feria, te deje la feria. ¡Wey, güey! Te deje la feria, güey! Te dije esto, güey. He tenido la feria en la tienda. ¿Cómo ha estado, güey? Estabas muerto, Lucky, güey. ¿Qué? Voy a hacer re-game, güey. ¿Reviviste ese vato, güey? No, no, no. Tienes dinero. Cae ahí, güey. Cae ahí, güey. Cabrón. ¿Tienes dinero, güey? No, no, no. Ya me están persiguiendo, Vyper. Me voy a caer en otro lado, güey. Márcame algo, Aimer. Mira, puedo caer aquí, yo creo. Güey, son bots, son bots, Vyper. Cae con Lucky, güey. Son bots, son bots, son bots. Voy a viajar a un corto, güey. Ahem. ¿Qué es, caraluki? Caraluki. ¡Daaaaaam! 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 No mames. No mames, Selena Delgado, güey. Selena Delgado, López. ¿Qué hace, güey, si te manda Selena Delgado a López? Se antoja como solito, eh, chas, sí, sí. ¿Dónde hay Ludroky? ¿Dónde hay Ludroky? Otro full team, wey, otro full team. ¿Otro full team, wey? Sí, se me wipeé a tres, pero me faltó. Márcame una lupita por acá, Lucas. Hijos de... A ver. Ok, hay por acá, wey. Está abullada, está abullada, no puedo ver. ¿Quién eres tú? Yo... el Viper. El azul, ¿o qué? No, deja de arruinar. En power plant, hasta que hay una, ya veis. Sí, voy a hacer eso. ¡Vamos! Déjame cons. Déjame ver, me las hago, wey. Pinchelo que no pudo ver. Dejame ver. No. Quiero decirle... No, me puse el Stigma en mal momento, wey. Vamos Viper, vamos, vamos Oh mames weee Ves que ves, 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 que ves ese pedo weee A esos jeans, a esos, perdón, a esos pichos pierno wey, perdón Alto pierno wey Esas piernas van a... Esto es un poco raro no el ángel Estoy seguro wey, confío yo Mira wey, reviví a uno para que le dé dinero a los dos wey, pero acuérdate ¿Quién trae mascaras wey? Yo ¿Seguro? Si wey, lo que acaba de revivir Yo acaba de revivir wey No, reviví al enemigo wey, mala mía I got you baby ¿Ahora sí? Let's go Let's go Let's go baby Ahí revives, ahí revives Vamos a comprar caja de placas Wey, es neta que lo hay para agarrar una caja de placas wey, 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 wey Compré cajita de placas Pero wey, en el chat, ¿vo sale blanco o roco roco wey, obvio? Miren nomás la vista chat, miren nomás la vista Bummm Watch a la vista homes Te ves bien eh Te ves bien eh 軍 Suelaba Que salen.. Sos tres, son tres, son tres Ah na 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 Va la arma asi horrible ese wey Sí, también ¿Varon caer o mañana pelearon? Estoy peleando a va para que Vee 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 Piper vee vee Check, vee vee Me SF, le Bell, vee vee Oh my god, Viper 97? Nooo ¿Dónde está mi casa, Viper? Oh, pues sacalo legalmente, no puedes estar en tu casa, loco Es un pincho culpa, güey Lo dejé, güey, 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 en Serpental Oh, vamos Vamos Vamos, vamos, cabrón Güey, ese coche fue clave, eh Poco se habla del coche Güey, please, dame mi bag, me la Come on Me quedo armillas, chorro de cosas, güey, aquí Dale Deja en la feria, voy a revivir al lamer, tú Celene, el guía de lópez Alguien agarró a ti Voy Celene, el guía de lópez Hola, Step, bro, ¿qué onda? Ha sido el que onda más te hago que escuchar en mi vida Ah, güey, no, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al stream ¿A qué ves? Espero que te la pases bien Vale, pero es que la neta no, güey Échale ganas, güey, échale ganas ¿Así? ¿Así? ¡Dime la, Johan! Saludos, tú te pagas por los 200, güey Oh, así, ya, ya, ya ¿Ya ves? ¿Ya ves? Gracias por tu apoyo, eh, güey A ver, pues, los 200 ¿Están listos? Tengo globo ¿Esto ha sido? Bueno, ponlo para la banda, pero Ah, sí Sí, 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 sí Voy a tirar el pressy, eh Traigo pressy, algo, el pressy, algo, el pressy Güey, Viper lleva más kills que yo, güey Siempre, siempre fácil No mames, qué asco, güey Otro en la piscina, güey Crackados, eh, crackados, crackados, crackados Nice quack ¡Gol! V xtra robando, Güey Mira, 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 miraカ, mira, mira, va, pres Lo que hiciste, güey Mira, va, Street, hay un verdure de hambre, satisfied Cabrón, ando bien hambre, Davidito, güey Sí, sí Ando bien hambre, Davidito, güey Lightning Contrast Lo que ustedes no vieron es el pinche avión, güey Güey, yo voy a llegar primero, güey Es verdad, no, güey Güey, ahí como veinte personas en a un cuarto, güey Guey, what?! Que rico Cabrón ¿Ya sabes lo que están haciendo, güey? no explícame me dio la son los mismos bratos literalmente los mismos bratos déjame te dropeo mi máscara puedes agarrar este dinero yo sé pero méxico por favor Uy, venga. Eso es eso. No te he mirado a ti, Viper. No te he mirado a ti. Ya vi, ya vi. Quítame el de encima. Quítame el de encima. Iban a shoot el de la izquierda. Estoy cagada la verga, Richard. Estoy cagada. Ah... Es un poquito weak. Ah... Weak el sniper, wey. Lado izquierdo. Estás guambi y Lucas. ¿Estás oleando? No, no. Se le en la casita, wey. Te lo juro. Se le apuro el back. ¿Quién te crees, pincho perro? ¡Me está persiguiendo, me está persiguiendo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No hay tío! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Quick, man! La una a ese vato, wey. ¡Thank you, thank you! La una a la otra, vea la de la izquierda, tú, Lucas. ¿Al de la casa o no? La de la casa está la una. La otra vato es su compad. ¿Y podías con él o no? ¡Aaah! Quiero pensar que sí, sí. ¿Por qué vale? Ok, bye, pero nada, este sí es muy bueno, wey. ¡Got him, bro! Sí, este es mejor amigo. Tenía mis dudas, wey. Soy el mejor, wey. Soy el mejor. Tenía mis dudas, pero ya viene a jugar, wey. Me viene a jugar, wey, por favor. Ya viene a jugar, wey, por favor. Ya viene a jugar, sí está muy duro, wey. ¿Quieres el odio o no? No, no. Ah, sí. Sí. ¡Fulsen! No, esto, wey, hay demasiada gente aquí, mi loco. Friendly Loto, drop on the way. Wey, lleva cuatro kills más que yo, wey. Esto es muy bueno, wey. I'm better, I'm better. Rebe a Lucky, wey, está muerto. Bueno, me va a un pie de la izquierda. No. 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 No veo ni madres, grita el vato. I feel you, I feel you. Tremenda raza, wey. No veo ni madres, wey. No hay nada, no hay nada. No, ahora es normal. Un UAP a los pandanos. Tarea bien, menos tengo cash. Estoy rotito. A ver si hay 300 guardas. Te puedo reír, te puedo reír, te puedo reír. Pique me up, pique me up. Gotchu daddy. ¿Puedo matar a ese güey? Aquí lo odi, aquí lo odi. Sí, sí. Lo odio, lo odio. ¿Cuántos son los del bounty? Uno, dos, tres. Eran tres, pero alcancé ahí a remangar. Hay otro bato aquí en la casa. Matamos a este y la seco se revivió. La madre en chingente. Bien, Lucas. Bien, bien, bien. ¿A poco hay gente ahí, cabrón? Se me cayó uno encima, güey. No sé qué tal. ¿Qué está pasando? Puedes ver en las radios. Me mató aquí, güey. No sé dónde está. Ese vato, no sé, desaparece de repente, güey. ¿Qué? 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 Ah, es un actor pagado, güey. Los calados, güey. Güey, tengo un chorrisimo de gente aquí. ¿Está cayendo uno, Mirlo? Un poquito, güey. ¿Qué, güey? Ah, shit. Sí. Nas me calms, man. Oh, my god. ¿Puedes revivir a Lamer? No cash. Mmm... Me encanta el bounty, simon. Sí, quiero matar los del bounty. Están desaparecidos, ¿eh? No están juntos. Nunca. Si, son varios. ¿Revivió el vato o qué? Sí, son varios. Voy a ir al baño, voy a regresar justo a matar a la revivida Pincha los por la izquierda, Luke Me sale que están aquí, güey No, no ¿Estás cerca o no? Dropping, dropping, dropping ¿Ya los vieron, güey? No, me digas eso, güey ¿Preself? No No ¿Dónde, güey? Quiero ver esto En el drop, güey Cayó en el perro dropping, ¿qué dijiste, güey? Sí, me hizo enemigo dropping Ah, ya me he vuelto antes, güey F***me, man ¿Tienes el globo a la izquierda? Sí, quiero llegar ¿Dejas ese dinero ahí, de casualidad, no? No, no, no traigo nada Tira como mil pesos, pero no... No es lo que valga la puniz ¿Hay algún contrato o algo o no? Güey, literal, ese pinche bounty era lo único que me faltó, güey No, era full team, ya Sí, pero... Era una Rose, ¿no? ¿Qué? Matamos a gente por aquí Ahí lo te... Sí, yo lo te estoy todo, güey No hay contrato, no hay nada, güey No hay nada, no hay nada Necesito como por acá, o acá, no sé ¿Dónde moriste? ¿El Lodi? No, yo voy a morir más para adentro Pero mira, ahí va uno, güey Ya lo vi en el... No, de repente viene a ese güey, si lo mata le quitas el dinero ¿Escuchaste? Ahí viene, viene, viene Ok No traes nada de caso Muy buenas ferias de mi viejo Vale, apertura es mejor, güey Son malísimos, güey ¿Garán? ¡Oh, my God! Esto es muy bueno este bato, güey No hay una corona, güey, agárrala, güey Está loco, está loco Es culo, güey No, no, pero tampoco digas mamada, ¿sabes? Puedes agarrar la corona y subirte a la torre, güey Lo juro ¡Oh, you're dead, you're dead! Son los del Bunte Era por un Team, no habíamos quedado ¿Se viene restock? Güey, la corona, güey La corona y la torre, la corona y la torre Está loco, güey Güey, confía, güey Dale, dale, dale Confío, confío Ahí te va a topar el bato que estaba en ahí Ré, güey Ré, papi 2 minutos es demasiado wey Cualquier cosa te avientas el A-Strike wey encima Ya te faltarían nada más 2 minutos y te lo trataras así wey en cualquier caso No, no mames, oh mames Como sobreviví a esto wey, te dije wey, te dije que te quiero Una nade y se acaba el sueño un shot Nada ni de pedo me dejan vivir aquí wey Pues detectar una nade wey, te metes una steam wey, no te bajes Oh my god, ahí vienen wey Viene Viper Viene Viper, mata, 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 te quitan tiempo wey Puedes tirar el precision también wey Oh my god, no, 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 no Doble sniper wey, no va a piquear pero ni de pedo Ah, shish weyero Se ve complicado el sueño eh, no te voy a mentir Bájate, bájate 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 Viper Segundo piso, segundo piso papi Estoy con el sniper ya te la sabes Tírate un precision Oh my god Autorizando airstrike airstrike en mi Vector Rucheale, rucheale weper Tato wey Oh my god weper Oh my god Oh my god el aimbot Wey, va, 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 va No, 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 es al otro, a los otros wey Wey, que bueno es One v one, one we one weper Wey, flacas, flacas, flacas No se, el de enfrente, el de enfrente Bombi one Ay por favor ya, espérate wey Cabrón 30 segundos si salimos wey Es muy difícil Ay por favor wey, jugánalo wey Va en el por mi ese vato wey Tranqui, tranqui, 30 segundos, 30 segundos Según yo aduné el vato del press y no se revivió No se wey Según no se Noo, dude Tragando caca al vice wey Tragando caca wey Cabrón, si me dejan escuchar wey Tragando Tragando caca al vice wey Tal vez no pude haber ganado wey Si me dejan escuchar wey Me dio miedo chon GGs, man Así es GGs Wey, si se caigan en el hocico wey Podría escuchar al que lado viene el vato suave Let's go, Lukey, turn me up Vamos a usar todavía Tragando caca, tragando caca Tragando caca, tragando caca No salió Tragando caca, tragando caca Tragando caca, tragando caca Tragando caca, tragando caca Ap поб Mamala Viper Mamala Viper Mamala Viper Mamala Vipro Mamala Viper Ich se Y va a ser la win del Edwin, ¿no? ¿Cómo se llama? Del Rafa, men. Del Rafa, güey. ¿De la pedraza? Thank you. Sigue le dando, sigue le dando. Porra, porra, porra. Una última de Caldeiro, no vamos a revistir. Yo me voy, pero a comer, tío. Güey, ¿qué? ¿Ya te vas? Me voy a ir con esto, güey, la neta, pero me sabe mal no ganar, güey. Ok, ok, sí, sí, hay que ganar. Me sabe mal no sacar la... Va, va, va. Hay que ganar, Viper. Créeme que lo intenté, eh. Grupo Marrano. Grupo Marrano. ¿Qué? No, nada, que si tal vez no hubiera traído corona, güey, maybe, güey, sabes. Nada. Probablemente, güey, sin corona. Si no hubiera traído corona... Esto te lo ha matado, güey. Puede ser, puede ser. No ves ese pedo, güey. No estás viendo esas variables, güey. No estás contemplando, güey. No estoy viendo las variables, güey. No estás contemplando lo que... Oye, ¿te acuerdas de casualidad quién fue primero al gula, güey? O sea, tuvo a Lukey en la pasada para pagar mi Freddy. Ay, güey. De casualidad, güey. Ah, la verdad no me acuerdo, güey, pero... Probablemente Lukey. Sí, creo que fue Lukey. Se murió en un avión, su dueño. Grupo Mamarrrana. Estudians. ¿Cómo se me da la gorra de estar en el chat? Bien rara. Te ves un poco chacalón, la neta. Güey, me queda bien verga, güey. A ver, me va a sumar, eh. Voy a tener que ver. Güey, me queda algo bien, güey. Son todos putos. What the fuck, perdón, Facebook, perdón. I'm back, güey. No, tuve que ir a defender. ¿Qué pasa, guachituro? Si hubiera pelado, sería más chido, güey. Si no hubiera traído una corona, tal vez, Lukey, tal vez. ¿No lo escuchaste o qué, güey? No, pues no se callan, cabrón. Güey, no lo escucha, güey. ¿Le escuchaste el vato que venía por la corona de esa, güey? No, no, no. De verdad, no. Acuérdate que en espectadores hay le... No, en espectadores hay le echado el audio. Te lo juro, eh. Te lo juro, te lo juro. O sea, lo escuché, pero cuando ya estaba al lado, literal. ¿Cómo le quedas? Estás trolleando. Que hubiera sido tú la granza, güey, ¿sabes? A una mano. Estás trolleando este vato, güey. Nada, nada, te lo juro que no, te lo juro que no. Sí lo escuchaste, güey. Te lo prometo que no, güey. Güey, le disparaste tu primero, le disparaste tu primera vez que le fallaste todas las balas, güey. ¿Cómo? Estás loco, güey. No tenían, güey, no tenían control ni en las manos, güey, te lo juro. ¿Qué? Estaba haciendo una sentadilla, güey, por bits. Te lo juro, güey, te lo juro, te lo juro. ¿Qué pasa, güey? Cabrón, está clipeado ahí en el stream. Ya vi, ya vi. Ay, ay, ay. Faltaban 30 segundos para salir, güey. Faltaban 20, creo. Se pudo haber vaciado, la pudo haber hecho mil cosas, güey, pero... Se la quiso pegar, güey. Pero el ego, güey, el ego siempre gana, excepto contigo, güey. Hostile, dropping into the air. Güey, pero ustedes, ¿dónde estaban muertos, güey? Güey, ¿te vas a poner en el stream? Yo estaba b-block luchando, güey. O sea, tratando de sacar la victoria, güey. Güey, pero realmente no estás haciendo nada, güey. Cabrón. Güey, acabé esa partida como con 27 kills. Yo creo que no ha sacado 27 kills en 3 meses, güey. La acabo de sacar ahorita, güey. Pero aquí en este torneo, ¿qué crees? Como en una hora, creo. 35 minutos, empieza el bracket. Y empieza en una hora 20. Ojalá y me escoja a Skumpy, güey, como capitán, güey. Güey, va a estar perro, ¿no? Porque va a haber mucha gente en TryHard. O sea, va a estar Skumpy, va a estar Husker, va a estar Aidan. Va a estar Tyson también, güey. Primer torneo de Tyson. Ah, va a estar bueno. Eh, venga, güey. Güey, nunca ves una peor zona, güey, en mi vida. Venga, venga, venga. Esto se puede robar bien, güey. Venga, 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 venga. Yo solo quiero darle una win, güey, al Rafa. Es todo lo que quiero. ¿Quieren ir a peak o quieren caer aquí? Vamos, ahí, vamos, ahí. Venga, venga, güey. Venga, güey, deja trollear, güey, por allá, güey. Tu cabrón. Güey, lo estoy dando todo por este equipo de mierda. Para irme al Minecraft, güey. Güey, voltea. Volteate. Volteate, volteate. No le hay nada. Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Cayó, cayó, cayó. Te peló, güey, su compa. Ah, no olvide la luz de aquí. Muere, puelca. No muero esta puelca. Ey, watch your fire. Ey, watch your fire. Aquí está. Hay un moto por aquí perdido, tú, Emmer. Solamente encuéntralo. Te lo dejo, te lo dejo. I'm out. Volteate. Volteate, volteate. Güey, la que guay. Hasta allá, hasta allá. No, ahorita hay un peta, culo. No, 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 no. Ah, eh. Phoenix 3, strike inbound. What? Güey, se volvió el vato, güey. Qué propio bebé. Se quedó con el vato, güey. Ah. Quedándose arriba, vance. Sí. Deja a ver si puedo mostrarle aquí abajo, güey. Volteate, volteate. Deprisa, deprisa. Se pasó de menso eso, vato. Se pasó de baboso. Quítate las marcas, babosos. Pero nos conozco, por favor. No, güey, pero es que bueno eres. Es tu padre. ¿Wani? ¿Wani, Wani, Wani? Acabo de hacer mierda yo, güey, en el Liga, güey. No mames. Echó cagada el yo, güey. Echó cagada el yo, güey. Mirás que tienes el mejor movement, güey, de… Güey, es que ya estamos en otras ligas, güey. Pero o sea, ya el yo es un don radio. Ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo. Arriba, más arriba, más arriba. Arriba a la izquierda, güey. Voy. ¡Oh, my God! ¡Fuelta! ¡No! ¿Neta? ¿Te va a terminar el vato, güey? ¡Guacho el nombre, güey! ¿Cómo se llama, güey? ¿Mujer con…? ¡Oh! No, 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 no. No te ríes, no te ríes. No te ríes, no te ríes, güey. ¿Qué nombrecitos, viejo? ¿Qué nombrecitos, güey? No te ríes, güey. No te ríes, güey. La chaviza, güey. Los jóvenes no respetan nada. ¿Pero por qué que este vato se quedó? ¿Dormido? Vamos al fondo, güey. Hasta eliminar de la partida, mira. Esto es un braño de visito, güey. Sí. Viper es pro y luego le pone el Juan Reyes. Nah, es uno igual de nivel que nosotros. No, mami. Juan Reyes, ¿qué no es el vato que está baneado de todos los streamers, güey? Sí, sí, sí. Un pinche ñero, güey, ahí. ¿What? ¡No! No, 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 pero mala mía, mala mía, mala mía. Me llamo Chak, soy Amir y no condono ese tipo de comportamiento, güey. Mala mía. ¿Qué? Mala mía, mala mía. Sí es ese, ¿no? El que baneé de todos lados. Sí, sí es. Ah, ya. Me confundí, güey, me confundí un segundo, güey. ¿Qué? Me confundí, güey, me confundí. Güey, te va a remangar este vato, güey. Me confundí, güey, me confundí, güey, me confundí. Perdón, Juanito, perdón, perdón. Estamos probando a un nuevo integrante hecha para los piques, güey. Estamos probando a este perro. Ah, eran mis trials, no sabía, güey. Trials, güey. Me hubieran dicho para intentar, güey. Nos acabas de quitar al alcance a todos, güey. No, mala mía, mala mía. Están ya bien, güey, ya bien, güey. O sea, si Luke y yo, güey, formamos de nuevo los piques, güey. Obviamente DC ya no entraría, está muy malo, güey. Pero ¿quién entraría, güey? ¿Quién será el tercero, güey? A la bestia, la cantidad que te acaba de caer, güey. No mames. ¿A eso? Ah, el del Ellie sí, güey, pero hay tres en la montaña. Hay tres ahí. Mmm, te voy a la izquierda también. Yo creo que me fallo de atrás, güey, Lucas. ¿Qué me fallo de atrás? Baje a uno. Güey, hay demasiada gente aquí, Luke. Demasiada, güey, demasiada. Fácil, güey. Y te está rozando otro. Eso como tres teams. Dale, por favor, Luke, por favor, güey. Reformé, güey. Vas pésima en tus tags. ¿Está, güey? Un momento. Tranquilo, tranquilo. Mira, te voy a pingar a miro. Hay un bato, güey. En esa tienda de marca azul. Hay otro tema aquí, güey. Uno close, son, mi literalmente. Estoy yo y a tu derecha. Está picando a la derecha, creo. Nice. Pícame, güey, pícame. No. Ahí hay, lo está, ahí lo está. ¿Por qué te dejaste morir, güey? No, ya no tenía vida, cabrón. No, mames. Me estaba desagrando desde hace media hora yo, güey. Pues escucho tu gulaga hasta acá, güey, por favor, güey. Frink. Ah, ¿por qué se oye, güey? ¿Neta o no? Sí, güey. Sí, 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 güey. What a freak. Pero lo chingas a tu madre, güey. Mámala, güey. Mámala. Oh, my God. Puedo ver si estamos conmigo. Mámala, primo. Mámala, primo. Sí, güey, por si puedes caer. El pelón me encajó, güey. Lo mató. Oh, tengo hipo, güey. ¿Dónde murió el Lukey? Ahí, ahí fue. ¿Dónde va a ser el globo? Hasta arriba de la casa. Sí, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está abajo? Sí, lo está presionando. Está en el segundo piso, como en el cuartito. Ahí, me pueden pedir a Lucas. Sí. En el globo, güey, hay como dos equipos. Unos abajo y otros en el cerro. Vale. Puedo rotarse a la derecha, ¿no? Voy directo, voy directo. Sí, los matan, sí, los matan al chile. Sí, sí, lo que acabo. Dale, dale. ¿Dónde está la marca? Venga, lo dice, pues. Ah, mira, ya se ven tú, no, Mir. Ya se ven tú. Ok, weak. Está poquito weak. Sí, bueno, pues. Güey, tengo el mejor aim de México. Tienes el mejor aim de México. Probablemente sí. O en el London, no, a lo mejor. Tengo el mejor aim de México, güey. ¿Dirías? Que le duele a quien le duele. Oh, güey, sí. Le duele a quien le duele. Ya voliste madre, Viper. ¿Eh? Ya voliste madre. Venga, el puente, el puente, apriete a mí. Ahí me estoy arriba, güey. Vamos a quitar la marca. Grande, pa. Ya lo viste. Se tiró, se tiró, Viper. Está aventoso, aventoso, aventoso. Carota. Déjame recargar, güey. Este es el MJ de 125 balas, hermano. Güey, se anda moviendo muy rico, güey. Es el Yogo, es el Yogo. Cuidado, eh. Puede ser el Yogo. Pues tú, no es, güey. No, vas a kill. No, era azul, azul. Era muy bueno, güey. Era muy bueno, pero yo era mejor. Ya me doy. Sí, sí, era muy bueno. El Juanito Reyes me dice que te vean unos piquetes como si te vean en CMX. Ah, ni pedo. No pasa nada, no pasa nada. Ya voliste cabeza, güey. Queda incluso escrito, ¿sabes? Es que siempre ha sido bueno, pero el Biffle es mejor, güey. Siendo de alguna. El Repulse, también. Sí. ¿Está donde arrega ese Bounty o soy loco, güey? ¡Negative! ¿Está donde abajo o arriba va a irme? No sé, bro. ¿Qué tal? ¿Está free? Tengo más que entrar. Ahora un momento abajo. Bounty contract. Espera uno de aquí a mí. ¡A la vez! Te voy a ver, güey. ¡Joder, li! Hay un pro allá abajo, ¿eh? ¡Osss! ¡No me voy a hacer el Bounty o mi Bounty, por favor! ¡Logs! ¡Hola, bro! Güey, esta madre está con madre, güey. ¿Y qué? La UG, me lo conozco. ¡No, dude! Sí, la UG no está muy bien, güey. Me faltó uno, cabrón, uno, güey. Me plaqueaba y la sacaba, güey. ¿Me pueden reír? ¡No, no, güey! Bueno, güey. Esos, güey, son tres, güey. ¡No! ¡No! Güey, ¿qué pasa? ¿Ya te has regulado? ¡Oh, güey! Está dominando, hermano. Sí, sí. Oye, pues la vamos a revivir, ¿o qué? ¿O ya te vas? No, ya, ya. Este, yo voy a comer, güey, pero... Pues me imagino que Lukey si jala... Yo me voy a quedar, yo me voy a quedar todavía una hora. ¡Ah, cómo me quedas, güey! Regresa un ratoteo. ¡Dude, what the?! Dale, Vyper, muchas gracias, güey, por jugar con otro Vyper. Cabrón. Gracias. ¡Vacala, vacala, vacala, Vyper, ya, por favor! ¿Cómo lo saco, güey, a mí? Güey, Vyper... ¡Guau! ¿Sacaste a Lukey? ¡Güey! 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 ¡Qué pinche Selen! ¡Tení! ¡Güey! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Güey, algo en la UGM, póntela, güey! No la tengo desbloqueada, güey. Con lo que la tengas, güey. No creo que sea tan perla, neta. Prova, 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 prova. Yo creo que estás trolleando, güey. Güey, es real hasta la muerte, güey, güey, güey. ¿Qué te pasó? Sí. ¿Pudiste duos, eh? ¿Quieres que ponga algo más? Pues no, que ya se puede reír. ¿Quieres duos o revir? Revir, güey. No revir, es fortune skip. Está bien, está bien, pero contra quads, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es un torneo? Acabamos de perder primera ronda, güey. Oye, ¿no te pasó con... ¿No te pasó que la raza te está diciendo que Facebook... De que... Como que no les... Notifica. No, aparte de eso, ¿sabes? No les... O sea, que en el chat se le estaba trabando, güey. Y que le salían puras estrellas. Bueno. Güey, a mí me están diciendo que en el chat le salían las puras estrellas, nada más, güey. No me digas eso. Sí, güey. No, por favor, Facebook, no. Me dijo el venado que ya se va a ir, güey. Se escucharon. Sí. Le voy a agarrar la marita y me voy con él, pero yo lo voy después. Después del impacto, güey. Después del venado. Güey, güey, este va a... Yo no sé qué pedo, güey, pero por ejemplo, prohibí de que a... ¿sabes quién? ¿Ah? Sí, nada muy, 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 muy bottom, muy bottom. Muy... Muy qué? Muy bottom. ¿A poco? Sí. ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Cómo? ¿De lo que me habías dicho? Este rato no se calle, bejálo. Ya, no me pides a ese hombre rato. No, ma. O sea, ¿te contestaron lo de la esposa o no? Ah... Nada, creo que no estoy viendo, pero no creo, güey. No creo, güey. Sí, yo también no creo, güey. Y te iba a decir ese día de que ni yo me voy, güey. No creo, la neta. Pero, güey. Pero, ¿sabes de quién hablo o no? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y sabes de quién hablo o no? No. No, yo estoy hablando de la otra cosa. Ah, yo te mando guau. A ver. ¿Tienes lo que tienes en la otra cosa que hay? Ah, sí. Mmm. Vete a la verga. ¿Te lo juro? Vete a la verga, la neta. ¿Quién es tuve? A ver. si lo masacraron masacrado pero que es que sea por ejemplo crees que sea exacto y crees que sea el desinterés general de la peor combinación no la peor combinación que puede ser en tu vida es lo que acaba o sea estos chicos nos están metiendo presión que llevan dos partidas ganadas a Lilo quien? estos marrillas? ok ok si antes de que los muteara que más les vale que se rife en ingles? si esto es real pero si esta muy heavy osea nunca antes visto sabes? nunca antes visto si 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 osea esto es algo nunca antes visto osea lo que conoces como bajo esto es algo nuevo wow wey porque no me alcance bien hold on here we go again esta hub� una arma esưngle para de ti adoro cluster miguel Dovingki различias freeze jun3 ven let's go I don't know, I don't think сложimos cc ahí attending ¿Y tú, güey? No. No, el lado es de esta madre, ¿no? Según yo. Sí. O sea, según yo es de Fortune. Sí. Buena cash, la gente, ¿eh? Son 100 mil dólares, ¿no? Sí. Pues sí, pero es como que... O sea, otra debe ser un formato de mierda, etc. ¡Berga! ¡No! Y la tercera Winnerly, ¿lo qué? Che, les acaba... No, nomás están campeando, nos están dejando fluir. Bueno, este bato siento que eso me lo van a... No, nomás queda uno, güey. Me lo van a hacer cagada a este bato, güey. No, mames, está muerto, güey. A la pérdida, güey. ¡Cúrele! ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! No, falló el tiro, güey. ¡Qué menso, Raza! ¿Cómo falla ese este, güey? ¿Le tembló la manita? ¿Se arma Minecraft hoy o qué? Sí, mames. Y ahorita hablamos bien de ese pinz de tema, güey. Tengo ganas. Sí, sí. Ya lo está despejando el réplica también ahorita. Ok. Güey, no los encuentro. No los encuentro, ¿qué pedo? ¿Qué diablos, bro? Ay, güey. Qué mierda, güey. No los encuentro. No los encuentro. No los encuentro, güey. ¡Hastamente! No puedo jugar con una meta o algo de los punsores Me gusta mucho esta arma ¿Cuál es? La chiquita, la que es nueva, no creo como se llama La cortita nueva Ya, si, ya, no es útil Re-enforcements are on the way We've got gas inbound, safe zone relocated Atüman control 不 CAS UEEUустить ¿Qué?! OMG hay que moverle algo al audio no escucho ni madre menos del usual que me di toda la vuelta no había nadie ay we mola panza a ver y cuantas reacciones cuantas reacciones no 870 yeee entonces si se puede jugar en minecraft si cuantas mods son tienes que descargar una carpeta y trae como 40 mods descarga muy rápido y ya no mas inste meten el d-launcher es super sencillito es muy rico en el piso y los verdes los días no 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 Ahí van a estar los Lory Days de nuevo. Ahí go. Ponme cachondo, man. Hete, hete, hete. Es que me di a 50 al aguante, si. Saca el cash. Aquí había gente, güey. Saca el cash en la tiendita para comprar unos Lora. A ver, a ver. Lame la tienda, lame la tienda. Lame la tienda, lame la tienda. Me escondí, está al lado de mí. A la madre, también hay un vato arriba. Ok. ¿Una tienda que no sea esa? No hay. Venga, Lucky. Si, no, no hay. Hay mucha gente ahí, güey. Cálmala un poquito y lo llevas. Oh my god. No. Güey, porque se regresó este vato, güey. Flory. No me fue por su dropcito. Flory, este vato, güey. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hace? Nice. Este, güey, la trae. Este, güey, la trae. A ver si quieres, eh. Ya. Ok. Él está jugando su tercera buena liga, ¿sabes? Él está jugando su tercera buena liga, ¿sabes? Güey, pero... Encima de todo, güey. Nah, ahorita lo van a hacer. Oh my god, bro. No. No. Ya está, güey. ¿Me tienes que decir? Entonces, qué pedo. Agarramos un tornillo pronto y a ver qué pedo. Sí, 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 sí. Jalo, sí, jalo, sí, jalo, sí, jalo, sí, jalo. Él jugué tú y tú subes tú de la verga, güey. ¿Con quién jugaste? Con el Dark. Oh. Pero de la verga... De la verga, porque estuvo... O sea... ¿Los lobbies? Pues no sé, güey. Como que estaba jugando sin ganas así. ¿Ya no me estabas jugando por jugar? Sí. Para eso es el Minecraft. Rupinchi, Minecraft y no mamadas, güey. Ahora es de nuevo el Viper en el chat, eh. Pots, por favor. Yo sé que no están aquí, pero... Javi, gracias por la supermanito. Bienvenido. Y Salvatore, gracias por esos tres meses. Beso en el Jojo pillo. Güey, pero por ejemplo... Todo este pedo, Lukey. Lack, 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 lack. Es motivo, güey. A ver... Un chingo... Un chingo... Un chingo. Un chingo... Un chingo... Un chingo... Un ch continua mas?... Un chingo.. ¡Suimbolva por Aquanoージa! Uy, pues no ¡No! ¿En qué caso se viene el ping, güey? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me digas eso mi amor Enforsionados están en camino Enemys UAV acción 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 ¡Mindful! ¡Badie, target está! ¡Combre! ¡Combre, Kess! Kess, es justo en tu pie Enemys UAV acción ¡Así, es justo en la playa! Enemys UAV acción Keep your senses strong The enemy team is tracking your location ¡Movir! Enemys lashes nearby Now guard my lap Enemys UAV acción ¡Suscríbete al canal! A mí cuando salió este mapa, a mí me mamaba. O sea, ahorita me gusta, pero al principio eso no tienes idea, güey. Me acuerdo el stream de cuando salió el mapa. Lo jodé cinco horas, güey. Disculpa. Verguísima, güey. La verdad, así se pone bien el desmadrito. No creo. No creo. Ya quiero que salga esa madre para empinar otra, güey. Me bajé la sensibilidad a 6'6", güey. Algo bien. ¿Qué se ensuza esto, Luque? ¡Wow, güey! ¿Qué sensibilidad usas, Luque? 6-6 Me la cambiaste 6 también, está chida Desde que me la cambiaste, me siento a gusto en esto, Luque ¿Cuándo te la cambiaste, Luque? Antes como cuando regresó lo de la mano Cuando me quité lo de la mano ¿Cuándo te la cambiaste? Cuando me quité lo de la mano Oh, no vale la pena, Luque Esto no vale la pena Oh Güey, esta zona se me hace bien difícil, güey ¿Dónde está el dron? O sea, enfrente Ahí se me hace un cagadero, güey Se me hace bien difícil wipearlo, güey Sí, no, sí, sí ¡A la vergui! Qué bueno eres, güey Es lo que te digo de... De pelear contra varios ¿De las 6-6, güey? Ah, acá, acá Qué odio Te like, te like Ellos estaban, pues, a ramanguar todos ahí, güey Una vez que se ve Eh, Samuelor, eso es Minecraft No importa Güey, eran dos, salieron Hay siete, güey, desde ahí, ¿no? Sí, güey ¡Fuck! Su perra madre, güey Cayendo ya para Javier Vasco, güey Está lleno ahí, güey Todo el tiempo, güey Está bien difícil O sea, no hay ángulos, güey Tienes que ver todo, güey A la vez Güey, mira, güey Lo estoy viendo Parece que están jugando Harpen, güey Está bien perro esa madre Ah, tenemos al Daddy Lounge Al pinche Tyson ahí El piso campeando y enrique, güey Se puso muy frío este peluante El aire, güey Venga, 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 venga Venga, 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 venga Noooo No me digas esa, me hemos lo jodado Uy, se trata, eh Ahí voy bien Mira, mira, mira En medio de la calle como si Esto se alucina, hermano No, tengo que arreglar mis cartas Te lo juro, güey Ni madre Ni madre se escucha, güey Lo tenía corriendo atrás de mí, güey Viene Tyson, viene Tyson, viene Tyson Vamos, Tyson No mames Están buenos los lobbies, güey Están para quedarse un rato ¿Cuántas horas llegamos de stream? Como cuatro y media Yo de que hice el de la mañana, güey Y me iba a dormir, güey Dije, no, güey Te voy a jugar un rato Haz that, güey, porque últimamente O sea, has tenido ganas de estar en el 6 largos Ajá Pero luego como que ves que da el bajón y te vas a jugar Pero te quedas con ganas de jugar Y me iba a poner nada ahorita ahorita jala a jugar otra pero ya me voy a poner una pinche clase meta está duro y sin en el calto el pinche cumbión ya tienes dos arriba chai selena que es usted gusta ver para comer con un cariñoso la arma guerra fíjate que yo traía la nueva de la nueva si estaba defenestando ahorita de gusto pero en el nnn no no la rama Rápido y furioso. Ah, tengo con el cargador largo. Hola, Bliqui. El venado dijo que volvió a Verdansk. No le creas al venado, no le creas al venado. No le creas. No le creas al venado. No le creas al venado. Perfecto. A ver, hijo de... Carver, Steady, F**k Abre Move Tire Follow Está horrible esto del alegorismo en las redes O sea, el leak viene y me pregunta algo de lo que estábamos hablando la vez pasada del carro ¿El carro? Ya es que preguntaste algo en el grupo de WhatsApp de un carro Y te contesté yo con un link prácticamente Abro, o sea, el link me pregunta prácticamente lo mismo Abro Instagram y me sale promoción de ese carro Precisamente De esta vez Que quedó Si Wey O sea, lo que dicen O sea, lo que dice esto O sea, lo que dice eso Dime que te dice eso ¡No! Eso me dice, cuidado. ¡Qué miedo! Es increíble. Me rehúso a darte un último beso. Esa pinche escopeta que mejor no me des nada, creo. Pinche madre. Es una cagada este, al vato lo acabo de escopetear en la frente a 30 centímetros dos veces, güey. ¿Qué? ¿Qué? No voy a descansar hasta baitear su vez. Enemies dropping into the A.O. Aguante, me down. Loadout drop inbound. Loadout drop inbound. MI UAB overhead. Hunt them down. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡No! ¡Un pego el de arriba, cabrón! ¡No! ¡Me va agarrar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Me va a matar! Oh wey, lo salve y el me salvo wey Que dices? Pues el vato me salvo ultimate Lo yo lo salve bien épico Me parece que ese es mi subfusil favorito ahorita El blixen pero con el cañón cortito Se me hace che la movilidad El time to kill, nada más el pedo es que se mueve un vergo Eso es para cerquita Un equipo hosteado aquí Tengo que subirme a la sense Es que fue guay pesa mamada La primera partida que estoy jugando chido chido Y yo lo había secado No, le fallé No, no se subió A la mesa ahora Un equipo hosteado trae palos me acaba de paliar muchas gracias oh no pues te lo viste muerto si wey mira otro wipe wey te digo oh my god can de mierda oh my god te va a llegar uno cabrón me 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 Nice. Educado el perro. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Qué chingadas más, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Córrele, güey! ¡Oh, Dios! Nice. Le cayeron, le cayeron. Verga. Aquí está. Son varios, güey. ¡Córrele, güey! Gente arriba de la torre, güey. ¿Me puedes ayudar a empujar este auto de la casa? Sí. A ver eso. No mames, son un chingo, güey. Dejó uno guancho. No, son 14, 14, 14. Me adentro. Te están buscando como un puerca, güey. Vale. ¿Por aquí, güey? ¿Por por mí o por mí? Ok, ok, ok. Ahí está el otro lado. Ahí, güey. ¿Muere? Mure de una. El tóx que traba a ver a ver. Ok, full team aquí güey. Con el escudo. Veo dos con el escudo. Vamos a tirar un precision. Conmigo, tienes dos. Aquí. Tienes uno enfrente, el otro está arriba. ¡Claro! ¡Listo! 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 ¡No! ¡Oh, baby! ¡Dime! ¡Dime la carilla! ¡Dime la carilla! ¡Sí! ¡Buena! ¡No mamada! ¿Sabes que es lo más cabrón, güey? ¡Lo más cabrón, cabrón, cabrón! A ver... ¿Te acuerdas del mensaje que te acabo de mandar, güey, no? Sí. A mí no me sal... O sea... Sí me desnotificó, pero no me salió. O sea, yo no me di cuenta, güey. Yo me di cuenta que estaba... Hasta después de que yo ya estaba desde hace un vergo, güey. ¡Neta! Y yo dije, ¿qué raro está? ¿Dónde está, güey? Y luego de que... ¡Pum! De repente vi... Y se estaba pillado desde hace un vergo, güey. ¿Látima y nos vamos, o qué? ¡Última y nos vamos! ¡Última, gente! ¡Última, gente! ¡Última, gente, gente! ¡Dímelo! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Dímelo, Arturra! ¡Dímelo! ¡Dímelo, Arturito! ¡Dímelo, Juan Moreno! ¡Ya tú sabes cómo nosotros lo hacemos! Lo meticamos, lo hacemos, lo abamos, lo pimos. ¡Uh, perra, güey! La neta, ese suicidio está bueno. Ech, es mi favorito, güey. No me gusta, güey, la meta actual. Ese suicidio está chido, güey. Los demás son una mierda. Ese suicidio, la neta, es mi última esperanza, güey. En el ser humano. No me gustan los otros, chas, neta, güey. La alarma se me hace muy lenta, güey. La PPSH se me hace así como que bien BUD, güey. Ese suicidio está bueno. Pero es el único, es el único que me gusta ahorita mucho. Pero... Si está culero en el sentido de que tienes que cuidar un chingo tu distancia, güey. Tienes que usarlo como una escopeta, güey. Está bueno. Hago bien, pues. Ahí les va la conficha. Es la misma de siempre. Nada más el cañón diferente, güey. Slater Fractor, Rico Booster. El tercer cañón. Este hace que mate más rápido, güey. Por eso está buena. Pero se mueve un chingo. Y luego el compact. 54. Tape. Aquí le puedes variar. A mí me gusta el tape. Remove. Bleed. O lupo. Para que mate más rápido y rápido, güey. Esta clase, güey. Es la que hay una escopeta, güey. Es una escopeta, pero, güey. Mucha movilidad, güey. Mucha velocidad. Está algo bien. Murió mi laptop. Ya no... Güey, las laptops no valen madre. O sea... La neta, las laptops no valen madre. Siempre se descompone. Eh... Solo no te iba a batería. Pues dime eso, ¿sabes? Y ya. ¿El dedo índice lo tienes en los botones? No, juego... Juego normal, chet. Juego normal. No, juego cloud. Es la última, y nos vamos. ¿La cámara? ¿Cómo que la cámara? Está prendida, güey. ¡Gis, mi dedo! ¡Gis, mi dedo! Ya tú sabes, ya tú sabes. Vamos arriba, bonita. Vamos arriba, vamos por otra Winnie del torneo, gente. Falta DC, ¿quién es ese güey? No lo conozco, güey. Enemies dropping into the A.O. Execute all targets from the A.O. You're in the top 50. Lo que te digo, güey, ahí entras y mueres. No los veo, güey, de repente ya me están matando. O sea, si te gusta más River. Ah, no, no, no necesariamente. Simplemente esa parte del mapa me... Me laxo un poco. Cómo. Tiene otro hero en el equipo. ¡Aquí está activo! ¡Los hermanos del grupo se regeplóen! Increíble. Increíble que lo dejé una bala. Nada porque se acababan las pinches balas, güey. Wow, estoy malísimo con las 6-6 ahí estuvo top ¿O qué es eso, güey? ¡No lo siento! ¡No me siento! ¡No me siento! ¡No me siento! ¡No me siento! No mueres, ¿eh? Ya, ya moré. ¿El Dock? El Dock Swim. ¡Oh, Dios mío! ¡Me lo pude haber hecho, mamón! Y le daba ese cuchillo, güey. Se nos mamaban con ese Lora, ¿eh? ¿Qué haces, güey? Estaba muerto. No mames, güey. Agarra el Lora, güey. Se me trabó aquí. Me mandó a otro universo, güey. Ya, ahí. Vamos, vámonos. Ahorita le damos a Micah. Sí, sí. Vamos a mutear, nomás. O sea, me pido, güey, gracias por el apoyo en el directo. Ya vamos a las 8000 reacciones. Así que se viene pronto un tornillo con el Don Luco. Un tú y tú o algo así. Se viene, se viene grande, se viene grande. Los amo, locos. Espero que hayan disfrutado el directo. Nos vemos mañana temprano. Se van a usar mañana algo así de... Del mod en Warfare, güey. Algo así de que old school. O quién sabe, güey. Porque si no, nos van a estar haciendo cagada. Ahí vemos, güey. Un arma old school, pero que se defienda bien cabrón, güey. No quiero andar sufriendo mañana, güey. Muchas wins mañana. Unas tres. Unas tres mínimas en calderitas solos. Nos vemos, mi Ale. Nos vemos, Diana. Nos vemos, Johan Jiménez. Una gallo. Una AK de Modern Warfare, güey. Qué asco, güey. Excelente tarde igualmente, Gio. Saúl, nos vemos, papá. La PKM. Buena ida. Buena ida. Le ponemos con esta clase. MMP Nelmurex, güey. Nos vemos, Juan. Briancito Guevara. Nos vemos. Diana. De nuevo, Diana. Sebaso Dos Santos, güey. Compadre Migue. Leo Correa. Los quiero, locos. Besitos en el ombligo, güey. Nos vemos mañana. Ahí igual es una historia, güey, de que usamos raza. Y ya ahí votan, güey. Los quiero, chat. Bye. 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 Gracias por ver el video.